Oh, aquí suena más la música. ¿Qué es eso? Eso es lo del primer trailer, ¿no? Bueno, el primer teaser. Oh, qué chido se ve. Sí, ya. Nerfeado. Seguro va a ser un juegazo. Bueno, todo el mundo está diciendo que es un juegazo de los que ya le llevan horas. Entonces, seguramente sí. Uf, la música. Dicen que incluso está superando las expectativas de muchos, ¿eh? Entonces, veamos. Ok, ahí. Bien. Otro. Bien, perfecto. Y ya está. No, me voy a caer, me voy a caer. Camina, camina, camina. Esto es un color seguro. Ok, esto está clarísimo. Así, así, ¿no? Bien. Tenemos la mano. A ver, cambiamos. Vamos a... Ok, ok. Ahí tiene el rubí. Ya tiene el poder del fuego. Muy bien. Perfecto. A ver. Mira, una carnita se da. Ya se fueron. Entonces, primero saca el punto débil y nos da un tiempo para atacar, ¿no? A ver. Ahí. Bien. Listo. Ve nomás ese paisaje. Qué vistas, ¿eh? A ver. Esto está clarísimo. Regresa. Uy, no le atino, ¿eh? Ok, aquí ya lo tenemos. Vamos. Clarísimo. A ver. Cómo subimos. Ah, pues con ese. Acaba de caer. Vean y toda la trayectoria. Cómo rebotó cuando cayó. Ahí sigue. Vaya. Es un reto interesante de programación esto, ¿eh? Al cilindro que estaba. Ah, caray. A ver. Ahí va directo al santuario. Está ya derecho. Bien. Diseño de niveles. Es que Nintendo, fíjate. Ay. Yo dije, ya valió. Ahí, ahí, ahí. No le di. Era un color. Pero puedo hacerlo desde ahí. Vamos. Olog. Seguro. No sabía. Y activamos. Y combinamos. Hasta las rimas me salen. Ahí. Oh, está chida, ¿eh? Parece una... Como una... Daga alargada. Bien. Tan solo esta isla del tamaño que tiene. Imagínate. Sí. Ve. Eso es muy sospechoso. Vamos a ver qué es. Es un color. Vamos. Perfecto. A ver. Y... Y super atajo. Vaya. Diseño de niveles. Esa locura de allá. Ve nomás. Vean. ¿Qué videojuegos iban a imaginar que ibas a así? A estar en medio del techo. Asomándote y ves las nubes. ¿En cuál? Ve nada más. Emerger. Aquí no hay nada. Pues regresamos, ¿no? Hay que usarla. Bien. Así porque está justo donde estamos. ¿Qué es esto? Si sí está en el pasado. ¿Tenemos que ir al pasado a buscarla? ¿O qué onda? ¿O hacerla venir? No sé. Pues si dice que la busquemos, supongo que tenemos que ir nosotros. No, esto va a estar bien loco. Buenísimo. Mientras caigo, puedo marcar santuarios, ¿eh? Ojo. Allí hay uno. Primero. ¿Ya debería de preocuparme por dónde caigo o marco más? A ver. Como en mi casa, claro. Pues no hay mucho más. Qué bonito, ¿eh? Está cerrado. Nos infiltramos, ¿no? Perfecto. Aquí hay gente. De hecho, es aquí. A ver. Ey, este fuego es un come horas, ¿eh? Y come vitalidad porque ahorita yo ya debería estar durmiendo. A ver. Pues estamos de vuelta. Vamos a contar el chisme acá. A pruña. A ver. ¿Era aquí? Bien. Incluso con sueño me doy cuenta de estas cosas, ¿eh? Ojo. Veamos. La vida, la vida. Bien. Solo nos la llenó. Pero está, está bien. Está bien. Sí nos hacía falta. Vámonos. Vámonos. La música del amanecer, ¿eh? Apenas queda. Y allá las islas todas iluminadas. Qué. Lo que hay por explorar. Pues sí, nos van a aventar. Y vean, puedo. Esto no es cinemática, ¿eh? Puedo mover la cámara. Ve nada más. Pero, ¿qué juego es este? Y ahora caída libre, ¿verdad? Cambia el diseño del mundo. Cambia la forma de explorarlo, por supuesto. Estos también nos sirven para... Justo para ver el terreno. Es que esto... Pensaron en todo. Ya tengo la parabela, ¿verdad? Sí. Es igual que en el B, doctor. En el X. A ver, vamos. Aquí van a estar, ¿no? Me están dando ganas de hacer muchas cosas. Es que... A ver. Voy a comprobar que sí las podamos usar cuando queramos. Es que sí, a nivel mecánico, a nivel diseño de niveles debería de estar. Y este, ¿quién es? ¿Un Orni? Adiós. Pues bien, acabamos de darle trabajo a alguien. Muy bien. Pues sí. Sí que podemos. Genial, genial. Ve las islas. Es que hay tantos lugares. Ni por dónde... Ah, ahí hay algo relativamente cerca. Podré ir. A ver, lo último que intento, ahora sí, ya... Ya con eso, ¿por qué? A ver, me voy a ir por el centro. Perfecto. Es que este juego... Está súper bien diseñado, ¿eh? Ve cómo quedó todo desde arriba. Vamos, otra vez. Aquí prende porque hay techo. Ajá. Si me salgo, le caerá la lluvia, ¿no? Así es. Detalles. Esto. Pero esto ya lo tenía Bred of the Way. Pues ya se van. Adiós. Y el cubo allá. ¿Qué es eso? Después lo averiguaremos. Y otro cayendo acá de las islas. ¿Qué hay tantas cosas por hacer? Eso nos va a ayudar a conseguir un caballo, seguro. Ya verán. Pero no sé si tengo la suficiente estamina para... Ok, tengo activado esto. Vamos. Pues sí funciona mi tip de grabarte así los controles de las habilidades. ¿Cuál me gusta? ¿Cuál me gusta? ¿Cuál me gusta? ¿Cuál me gusta? ¿El gris? ¿El azul? ¿El café? ¡No! Me quedé sin estamina. No tuve cuidado. A ver, otra vez. Ahí vamos bajando por... Esa cueva que... Yo me imagino que es la que se vio en el primer teaser, ¿no? Del juego cuando... Anunciaron que la secuela estaba en desarrollo. El aura maligna es más densa. Y desde aquí... Ahorita nos sueltan y... Me callo. Ahorita ya nos vamos a poder mover. Ahí. Listo. Como ven, nos dan dos barras llenas de corazones. La espada maestra. Muchas también, incluso, ¿ven? Supongo que en algún momento nos van a... A quitar los poderes, ¿no? Porque, pues... Hay que ir progresando en el juego. Además de que... Pues en los trailers ya vimos, ¿no? Como... La... Esa mano que está como... Sosteniendo una momia, pues... Como que rompe el brazo de Link. Se lo... No sé si se lo... Deja inservible, pero... Ahorita vemos. Hablar. Mucha gente se ha... Enfermado después de entrar en contacto con el aura maligna. Pero diría que en esta cantidad... No debería ser un riesgo para nosotros. Aún así... Me pregunto por qué surge de los cimientos del castillo. No sé a qué nos enfrentamos. Y quizás sea un peligro seguir. Pero... Estando a tu lado, no le temo a nada. Link. Hay que resolver este misterio. Pues sí que ha mejorado mucho la relación, ¿eh? No sé si recuerdan a... De principio en Breath of the Wild como que... Tal vez no le caía mal como tal... Este Link a Zelda, pero... Como que estaba un poco... No sé si llamarlo resentida de... Que ella no podía despertar su poder, ¿no? Y veía que Link... Pues siempre pudo blandir bien la espada y todo como... Pues siguiendo su destino, ¿no? A ver, aquí estoy tratando de irme despacio... Para ir a... Ok. Brilló la espada. Ese sonido lo hace siempre que brilla, ¿no? Eso sucedía en Breath of the Wild cuando había cercas... Guardianes o... Cosas peligrosas, ¿no? Y en el castillo de Ganon. Bueno, en el castillo donde estaba Ganon. Porque pues era el castillo, ¿no? De Hyrule. Ajá, está reaccionando a... A algo de... Algo malo, ¿no? Que hay ahí. Esto confirma mis sospechas. No cabe duda que aquí se esconde algo. Desde que se confinó el cataclismo en el castillo de Hyrule... Hemos descuidado un poco el edificio. Ok. Es una sorpresa para ellos lo que están encontrando, al parecer. Ok. Que vayamos con cuidado. Vamos rápido, ¿no? Decía examinar, ¿no? Textos sonan. Pues las texturas sí se ve que han mejorado, ¿no? Vamos, a fin de cuentas es la Switch y pues... Por ser portátil y todo este tema, pues... No puede ser muy potente, pero... Respecto a Breath of the Wild sí se ven un poco mejor las texturas. Ok. Al parecer eran de los cielos los zonas, ¿no? Pues no conocen mucho de los zonas todavía. Sí, sigue brillando la espada. Examinar. Antiquísimas. Nunca había escuchado esa palabra. ¿Me imagino que será algo como antiguo? No, no lo sé, la verdad. Me pregunto si representan a los zonas. Tienen unas orejas enormes. No se parecen mucho a nosotros, ¿verdad? Pues también, te digo, tienen las orejas un poco grandes, ¿no? Pero sí, no tanto como las estatuas. ¿Cómo es posible que las ruinas de una civilización celeste acabaran debajo del castillo? No, ni idea. Continuemos. Bien, amigos. ¿Te encuentras bien, Link? Claro. Estos murales. En los libros antiguos de mi familia, se cuenta la historia de una gran guerra del pasado. Una batalla en la que los pueblos de Hyrule lucharon valerosamente contra el rey demonio. Es posible que estos murales cuenten la historia de la misma guerra. ¿Será lo mismo que contaban en Breath of the Wild? Lo que pasó hace no sé cuántos miles de años. Una de las estatuas que vimos antes es un zonan. Y mira, estos otros zonilianos como tú y yo. Este grabado parece sugerir que los zonan descendieron de los cielos. Hay una leyenda sobre los fundadores de la familia real. Mis antepasados eran fruto de la unión con dioses que descendían de los cielos. Si estos murales son fiables, los dioses que provenían del cielo eran los zonan. Debieron establecer un vínculo con los zilianos de la superficie y juntos fundaron un reino. Hyrule. El reino de Hyrule. Sin embargo, un ser malvado apareció y arrebató un gran poder al reino. Esta historia encaja con la de los archivos reales. Poco después, surgió el rey demonio. Y se libró la batalla para derrotarlo. Es probable que esta imagen de los murales represente al rey demonio. Es el dato de emocionado, ¿no? Esto es testimonio de la gran guerra de la que hablan los archivos. Los murales cuentan la historia de la guerra del destierro. ¡Link! Esto es importantísimo. Mira, Brunia fabricó esto para mí. Menos mal que la traje. Una tableta. Basta con apuntar y disparar. Todo quedará registrado. Qué pena. Esta parte está obstruida. ¿Qué clase de lugar es este? Creo que hallaremos respuestas más adelante. Link, debemos seguir avanzando. Bien, vamos. ¿Cómo lo llamó rey demonio? ¿Será este Ganon? ¿O Ganondorf? ¿O cómo hay otro villano? El heraldo de la muerte, ¿no? Yo el primer juego de Zelda que jugué es Fred of the Wild. Entonces no estoy súper consciente de su lore, ¿no? He visto alguno que otro video de algunos juegos pasados. Pero, pues en general, este lo desconozco, ¿no? Y aún así, creo que es de los... Tal vez de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Zelda Fred of the Wild. Veamos. Sigamos, sigamos. Oh, aquí suena más la música. ¿Qué es eso? Eso es lo del primer trailer, ¿no? Bueno, el primer teaser. Oh, qué chido se ve. ¿Qué es eso? Vamos. Sí, es lo que vimos en el primer teaser. Ese es el símbolo. Sí, símbolo. Podemos llamarlo. Que trae Zelda, ¿no? En el último trailer, en el oficial. Ya, vale. Bien. Seguirá. Merchado. Aquí está fuerte Si eso también ya lo habíamos visto Que la espada maestra estaba Rota Así es como se rompió entonces La espada que doblega la oscuridad Una hoja tan enteble No te servirá de nada Ante mi devastador poder ¿Quién será? ¿La conoce? Portador de la espada Que doblega la oscuridad Link Nos conoce Rauru confía en ustedes ¿Rauru? Y solo son capaces de esto ¿Cómo sabes quiénes somos? Allí es cuando empieza a flotar el castillo ¿Eso también era del primer teaser o del segundo? Tal vez el segundo Ahora no me acuerdo Pero también lo vimos muy temprano ¿Se salió del cuerpo o siguió ahí? Porque se veía como que muy inerto Allá al final Ahí se tiene que ir Ahí se vio como que se ¿A qué es eso? Como que se le Se teletransporta Zelda ¿No? Todo eso que está cayendo de Del cielo Lo que se vio en el gameplay De a un humano Que puede subir a las islas Retrocediéndolas en el tiempo De esos símbolos También se veían en el primer teaser ¿No? Si era la energía de la mano Esa como Pues esa verde ¿No? El brazo Ahora lo tenemos nosotros Veo que ya despertaste Link Creí que nos lo darían más tarde En el juego del brazo ¿Y quién nos está hablando? Zelda me habló mucho sobre ti Sabes Siento como si te conociera Sufriste una herida Que casi acaba contigo Pero me alegra ver Que lograste Sobrevivir Pero temo decirte Que el daño en tu brazo Fue tal Que fue necesario Reemplazarlo Ya nos van a soltar Si, ¿no? Ok El juego nos dice que Agarremos la espada Vamos Pues ya no sirve Espada maestra Deteriorada Ahí está La espada Que doblega la oscuridad Su hoja Que albergue un poder sagrado Se dañó Al impactarse Con el aura maligna Así le llaman Aura maligna Yo pensé que era Bueno malicia Se le puede decir también ¿No? En los cimientos A ver No habrá nada por aquí Que en el santuario De la vida De Breath of the Wild Allí había un color ¿No? En En la cama Donde despertamos O no sé Que sea Si sea una cama O lo Bueno Lo que sea Que sea Listo Ok Punto de teletransporte ¿No? Las campanas Muy bien Pues Continuemos Eh Nos podemos subir ahí Por acá no hay nada Eh No No se ve nada Allí A ver Esto no lo podemos escalar No Es como los santuarios De Breath of the Wild ¿No? Que ese Que había unos materiales Específicamente Que No se podían Escalar No sé si por lore ¿No? De que sean sagrados O algo por el estilo Pero pues también Rompería el diseño Del nivel De los santuarios ¿No? Si se pudiera Pero si aquí Tampoco se puede Acá arriba No No podemos Entonces No podemos Subir ahí Eh Pues continuemos Saltar en picada Bien Escalemos Saltar Espero no dejarme nada A ver Este tramo se ve Muy lineal Al menos Entonces Pues no Según yo No nos estamos Dejando nada Allí está la salida Aquí hay un cofre A ver qué hay Sandalias arcaicas Nos da uno De defensa Calzado sencillo Con falda Incluida Ok Pues nos los Equipamos ¿No? No me habría Pasado un cofre Porque Nos falta La túnica ¿No? Que tiene No sé si Se llama túnica La que se ve En los trailers Del juego Me la pasaría Por allí No podemos ir ¿No? Pues creo que no Podemos regresar Saltamos desde Más alto ¿No? Bueno Si no la encontramos Pronto Pues nos regresamos ¿No? A ver Continuemos Salgamos al exterior Esto parece el inicio De Breath of the Wild ¿No? Vean Las Todas las islas Un momento contemplativo Allá está el volcán ¿Tenemos la tableta? A ver No Allá hay más islas Esa como que Tenemos que subir Desde las de abajo Hacia las de arriba Me imagino ¿No? De esas que se ven Ahí en el fondo Una esfera También allí hay Las nubes Y bueno Saltar en picada Vamos Cinemática De inicio Allá va un dragón Al fondo Seguro va a ser un juegazo Bueno Todo el mundo Está diciendo Que es un juegazo De los que ya Le llevan horas Entonces Seguramente Sí La música Dicen que incluso Está superando Las expectativas De muchos Entonces Veamos Acelerar En R Bien Y vean Todos los detalles Del agua cayendo De lo que hemos salpicado Al caer Esos pequeños detalles Yo siempre me fijo En eso Se agradece Que los pongan ¿No? Aunque Bueno Para algunos Debe ser muy Como que Ah eso que Pero sí A ver Estas cositas Oh No sé si lo notaron Pero no sé Si recuerdan Que en Bread of the Wild Cuando poníamos Cubos de hielo En el agua Si estábamos Muy cerca De uno Y nadábamos Rápido Primero se Pasaba toda La animación De nadar Y ya hasta Que nadaba Y se ponía Otra vez Así como estoy Justo ahora Es que podíamos Empezar a escalar Pero lo que noté Es que ya le hicieron Esa pequeña mejora Que algunos A lo mejor Ni lo notarán Si nado rápido Y me subo Se interrumpe La animación De nadar rápido Para subirse De inmediato Eso está Muy bien Entonces ya podemos Presionar muchas veces El botón De nadar rápido Sin temor A perder tiempo Con la animación Muy bien La banda sonora Sigue siendo ambiental Como en Breath of the Wild A ver Aquí hay un pequeño árbol Una rama Muy bien Rama de árbol Ajá Los controles Son igual Que en Breath of the Wild Otra rama Ya nos estamos Haciendo de un arsenal A ver ¿Habrá algo Aquí arriba? No Dije No habrá huevos O algo así Supongo Que solo En algunos árboles Aquí hay otra rama Muy bien Otra Bien Hay que ir prevenidos Allí hay otra rama Otra Otra Puedo agarrar bastantes No sé si en Breath of the Wild Desde el inicio Pudiéramos agarrar tantas Vean Ya tengo seis Más aparte El slot De la espada maestra A ver Me llevo esto Para no gastar Vean Solo baja uno La espada maestra Las ramas Bajan dos O sea que sí Está muy deteriorada No sé si será Que le hicieron Mejoras en los colores Pero yo los veo Muchos Mucho más vivos Que en Breath of the Wild O no sé No sé si influirá Que ahora Lo estoy jugando En mi televisión Y es un Tiene un panel OLED Entonces No sé si eso Influya también Y en su momento Yo Breath of the Wild Este Lo estaba jugando En mi monitor Y es un panel IPS Convencional Como cualquier otro Monitor de trabajo Entonces Incluso diría Que esos monitores Pues ni siquiera Tienen una amplia Paleta de colores Acá viene un enemigo Vean Pude agarrar todavía La otra arma Baja Un cuarto de corazón Podemos hacer El esquiva ¿No? Uy A medio A medio corazón Que vergüenza A ver Dale Tres cuartos Un corazón Vale Estoy tratando De agarrar El timing De los ataques Ahí está Si la jugabilidad Es igual Pues ya valió La espada maestra Entonces A ver Dale Espero ya Haberlo agarrado bien Bien Perfecto Listo Otra rama Bien Ok Objetos nuevos Esfera energética Sonan Muy bien Se emplea como fuente De energía Estos objetos Muy bien Bien Ok Esto nos va a servir Para crear armas ¿No? Con la fusión Que nos mostró Un humo también En el gameplay No si eh No se si es mi tele O que onda Pero Los colores Se ven super vivos Vean allá Ese dragón De fondo Pero no puedo Hacer zoom Todavía Estoy presionando A ver si Como en la tableta Shaker Si presionábamos El stick derecho Podíamos Mirar a lo lejos Pero No puedo Aquí no hay nada ¿Qué es esto? Bueno no No la voy a poder romper Con una rama Palo de madera Rama de árbol Trabajada Hasta adquirir Forma de palo Bien Puede emplearse Como arma Esta baja Cuatro Es mejor Que las ramas Aquí hay un hongo Ya no caben cosas Ahora si Pero bueno El palo Me sirve más Que las ramas Entonces Bien Hola Ahí 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 Golem ayudante Me ha estado Esperando Lo planeó La princesa Zelda Al parecer Ok Ya nos van a dar Una tableta Ahora si Podría hacer zoom Tableta de pruña Artefacto muy preciado Por la princesa Zelda Que incluye Diversas funcionalidades Bueno funciones útiles Para la aventura Ok Abrir Bueno con esta Podemos ver el mapa Ahí Dese Creo Link Te le entrego Ok ¿Dónde estoy? Jardín del tiempo El templo del tiempo Ok En busca de celda Examinar Bien Se está haciendo un puente No me estaré dejando nada por aquí Más allá de ramas Creo que no Pues para adelante A ver ¿Qué es esto? Examinar Ah Esto es como Los guardianes oxidados ¿No? Que nos daban materiales Y estos así Como que ya también Ya no tienen funcionalidad Estos Golem ¿No? Entonces nos dan Este material Es también de los que dropean Ahí que hay Ahorita veo Acá mejor primero Oh ¿Cómo se escondió? Es cuando detectan peligro Me imagino A ver Sí Qué padre Es las animaciones ¿No? A ver Hablar No Por aquí ¿Verdad? Colems Reclutas Ah Son los que nos atacan ¿No? Porque tratan de defender esto Ajá Me van a considerar Una amenaza Lo de fijar eso Sí Ya lo conocemos De Breath of the Wild Sí Esto me supongo Pues para los nuevos ¿No? Que nunca han jugado Este El celda anterior Entonces pues Les viene bien esto Los jarrones También los podríamos Este romper Aplastándolos ¿No? A ver Deja a ver Si puedo caer arriba No le atino Pero es complicado Calcularle Vamos A ver Más Este Aquí No le atino Esto Sí Lo sabía Manzanas Ok Esta ya se va a romper Y ya no me caben cosas Y mejor agarro ese palo A ver Perfecto A ver Cambiamos a una Rama Por ahí venimos Entonces Por acá Ya tengo la tableta A ver Ahora sí puedo hacer Zuma Por allí va el dragón Eso es diferente ¿No? A los que había en Hyrule En el Breath of the Wild Si este no se ve Que sea de algún tipo elemental No parece Entonces A ver Descender Saltar en picada Decía Muy bien Vean Cómo charpean Todas las gotas No sé ustedes Pero a mí me encantan Este tipo de detalles Aquí no hay nada A ver Acá no hay nada Vamos a ver Allá hay más golems Continuamos Por aquí En verdad Me dejaría La túnica No habré visto Algún cofre O nos la darán Después De momento Vamos bien así Sigamos jugando No tengo ganas De regresarme Todavía Acá abajo Habrá enemigos ¿No? Sí Pues a ver Aplicamos La estrategia Listo Más materiales Aquí hay algo nuevo Lanza de palo Muy bien Con eso Nos podemos hacer Una lanza Pues a ver Voy a tirar Una rama Ahí va Agarremos esto Listo Ah wow Allá hay otro golem Como que estos Nos detectan De más lejos Que los Bokoblins De Red Ok Este ataque Ya es diferente Dale Ataca Vaya Bueno Nos quiere Atacar Ahora sí Vamos En un palo Entonces A ver Seguiré Este tirando Más bien Gastando las ramas Porque Pues son más valiosos Los palos Muy bien Y pues estos enemigos Son fácilmente Derrotables Incluso con palos Que diga Con ramas No vale la pena Desperdiciar palos En ellos Oh no lo maté Nos darán carne Esos nuevos bichos Supongo Que hay más manzanas Las agarramos A ver Ah pues ya Lo Destrocé No No tengo nada Pesado Si no le daré Unos golpes Al árbol Para que caiga La otra manzana Aquí Que hay Nada Acá hay hongos Muy bien Más manzanas Más manzanas Falta esta Sé que hay más Hay otra manzana En los árboles Pero De momento Así vamos bien A ver Aquí no hay nada Allí hay una rana 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 escurridiza Estas son de las que había En Breath of the Wild También Incrementa la velocidad Ok Si la usamos Para preparar un elixir Seremos más rápidos Igual que en Breath of the Wild Bien Pues si podemos Fiar De las recetas Que hacíamos En Breath of the Wild Pero como aquí seguramente Habrá materiales nuevos Pues A ver Que nos dan Nosotros Aquí no hay nada ¿Verdad? Que de pronto Salen grillos O algo ¿No? Algún bicho Para acá Marca el mapa ¿Verdad? Allí hay otro golem Pero está en una fogata Entonces no creo Que sea enemigo Debe ser un NPC Hongo celeste Asado Ella se asar Ajá Perfecto Pues veamos Que nos marca el mapa Es para allá Por aquí Ese es aquí De hecho Podemos acceder al mapa A ver Sí Oh Vean este mapa Perfecto Es que si esto Iba a ser útil Para las islas ¿No? No sé si lo han notado Pero en el En Breath of the Wild Disculpen Este No teníamos como Esta especie De Tridimensionalidad Este ahí Le pegué al micrófono En el mapa ¿No? Vean Estas sombras Pues nos indican Que Este terreno Está más alto ¿No? Que por ejemplo Este de acá Y que este de acá Más Entonces eso está bien Para saber a qué altura Están las nubes Que diga las islas ¿No? Otro golem Ok Este trae escudo Voy a comer algo Porque No sé si nos one shot Tenemos Dos corazones Nada más Porque ya Este se ve Que ya trae Un arma más poderosa Entonces Cuidado Oh ¿Se tira? No, ¿verdad? A ver Me subo Espero no me den En cuanto suba Ok Se regresó Quise fijar Como en el den ring Presionando el stick derecho Es que lo último Que he jugado Entonces Como que Me quedé un poco Con los controles No Tengo que esperar A que intente pegarme Solo que salgo arriesgado Con esa espada Ok Ahí Bien Otro Bien Perfecto El arma Se la agarramos Espada oxidada Y el escudo También Bien Perfecto Cambiamos a una rama Para irlas gastando Y ya está Bien Materiales Vamos Continuemos Es aquí Muy bien Pues no Somos débiles O No cuentas Con el poder Necesario Para abrir Esa puerta Somos débiles No pretendía Asustarte No me asustaste Fui yo Quien habló Antes El dueño Original De tu brazo Derecho Ah Es el que La voz Que escuchamos Ah Este es el que Mencionó La momia Por desgracia Debo presentarme Ante ti Con esta apariencia Ya no poseo Una forma corpórea A mi pesar Que buen doblaje Pero Volviendo a la puerta Mi mano Debería Permitirte Abrirla Aunque parece Haber perdido Sus poderes No obstante Es posible Que los recupere Si visitas Algún lugar Bañado Por la luz Sagrada Ya sé ¿Por qué no Acudes a los Santuarios Que se encuentran En esta isla Si este es Tutorial El nuevo tipo Fred of the Wild Tenemos que Agarrar los poderes Que van a ser Las mecánicas Principales Y ya después De eso Nos sueltan En el mundo abierto ¿No? Perfecto Entonces Primero vamos A ese Se ve cerca ¿Los podemos Marcar? A ver Voy a ver La puerta Cerrada Bien Las misiones Se ven aquí La puerta Cerrada Perfecto Está Activa esa Muy bien Dejen ver Si puedo Marcarlo Ahí están Los glifos Debajo Listo De una vez Aquí vamos A ver Si se ve Alguno Allí hay otro Lo marcamos Se ve otro O ya no Ya no ¿Verdad? Pues vamos Primero a ese Bien A ver Por acá Ok Saltemos ahí Ahí está Está cerca Bien Acá hay un golem Vamos a matarlo Para ir Farmando Materiales Una flecha Bien Otra flecha Nos indicará esto Que tiene arco Ese golem Si tiene un arco Le podremos robar Las flechas Si nos da en el arco En el destes de madera Verdad El escudo Si Si Muy bien Nueva flecha Pero nos lo irá Gastando ¿No? Vamos a ver Cuántas podemos agarrar Otra flecha Bien Otra flecha Bien Porque creo que En Red Up The Wild Había un límite Si hacíamos eso Como para No chetarnos ¿No? Otra Perfecto Vean Nos va recorriendo Poco a poco Hasta los golpes Eso influye Qué bien hecho Está este juego Vean Ya falta poco Para que nos tire Pues por mí Puedo gastarme El escudo aquí Se me hacen valiosas Las flechas Y pues la verdad No siento que De momento No siento que Sea muy complicado Así que No me importa No llevar escudo Dame otra flecha Porfa Bien Otra Por favor Listo Vámonos Vamos a agarrar Una rama Y aquí Nos agachamos Que ahí No nos puede dar Y ahorita Que nos tire Vamos corriendo Listo Vamos Ya no lo dejamos tirar Y ya tiró El arco Pero sigamos Atacando Y ya Listo Arco de madera Viejo Sencillo Arco de madera De tiempos De antaño No No es demasiado Potente Ok Pues tiene Cuatro Pero bueno Para empezar Está bien Cinco flechas Cuantas flechas Tenemos ya A ver Veinte Perfecto Aquí arriba Que hay Oye La iluminación Está muy Padre Esto La switch No puede Hacer un Ray tracing Pero Se me hacen Muy buenas Las iluminaciones Que hay aquí Y todavía Mejores Les diría Que las de Por ejemplo Luigi's Mansion O Paper Mario De Origami King Creo que es el Juego que he visto De switch Con mejor Iluminación Si alguien Lo ha jugado Ahí Pues Me dará Me dará La razón Cuando pasaban Como por lugares Con antorchas Y eso Las sombras O que Los reflejos Todo En el Paper Mario Estaba Fequísima La iluminación Eh Si Creo que aquí Nos falta La habilidad Que Aunuma Mostró De crear Vehículos Y cosas De esas Que se les ponía Como un pegamento Entonces Si tenemos Ese pegamento Pues Los podemos Poner aquí Esto Y ponerlo Aquí arriba Sobre riel Aunque también Podría irme Me supongo Caminando Pero es un poco Arriesgado Si Si que podemos Es un poco Lento Y arriesgado No sé si Valga la pena Justo ahora Vamos Por el santuario Que estamos En este lado Porque si no Regresarnos Otra vez Caminando No Vamos Y nos Queda Ah Ya no nos Quedan Ramas Bien Vean Como me voy Haciendo De buen Inventario A ver Dice Ordenar En el Y Eh Lo maté Mucho más Rápido Que con La rama Eh Bien Pues subamos Al santuario Por aquí No Un hongo Vertiginoso No Así se llamaban Si Si aumentan La velocidad De movimiento Igual que En Breath of the Wild Perfecto A ver Aquí no se ve Que haya nada No Continuemos Eh Ok Escalar De nuevo A ver Perfecto Santuario De Bukuo Algo así No se si lo pronuncie Bien Ok Está Diferente El diseño De estos Santuarios Supongo Que porque Son de Lozona Muy bien Se ve muy bien Esto Oh Y vean Este Tiene Efecto 3D Como Si Continuara El pasillo Pero No hay nada Detrás Que padre Se ve Eso Vean Muy bien Muy bien Entremos Pero si es como una especie de portal a otro lado Bien Supongo que en el futuro nos podrán hacer juegos que Si sea más realista todavía ese efecto Que aunque no haya nada detrás Si entras por dentro si haya Imagínense Imagínense eso Así a estilo portal Pero más a lo Más complejo No Ok Nos van a dar la habilidad Verdad Alguna Como al inicio de los santuarios También de Breath of the Wild Si Ya está el sonido De Que estamos Consiguiendo algo A ver Que poder es este Si estaban allá los ganchos para cruzar Me supongo que es el de combinar No Ultramano Si es con este con el que se combina o no Al tomarlos también se pueden girar y acoplar a otros objetos Si Es este Ok Poder de su mano derecha Entonces tiene otros poderes en la izquierda Que onda Pero la tiene Verdad No nos la va a dar Se la mochamos Ok Perfecto Pues vayamos Nos van a enseñar en este santuario Como usar esa habilidad Supongo Se activan en el mismo botón Que en Breath of the Wild En el L Si esta funcionaba más o menos como el imán Como hemos visto en los trailers Ahí está Listo Muy bien Ahora si Aquí ocupamos uno más largo Entonces ocupamos acoplar Pero pues acá ya tenemos otra A ver Según yo nada más había que juntarlos Si sale como esa especie de Resistol Bueno es mejor que le llamemos resistol Este Acoplar en el A Pues ya está Y ahora lo agarramos Eso Bien Muy bien Muy bien Lo soltamos ahí Perfecto Listo Bien Esa es la salida Pero a ver No se ve un cofre por ahí Ahí nos están diciendo justo lo que pensaba detrás Esto es diseño de juego Entonces Ahí están las pistas Que será la única vez que nos la den Me imagino Bien Entonces no vi ningún cofre por ahí Ya nos lo pasamos seguramente Porque en los santuarios Al menos en Breath of the Wild Ahí está Había cofres en todos los santuarios Entonces A ver No voy a No me pienso dejar nada Entonces Recuperamos la tabla Que hicimos Y subimos Si es un cofre Si no Ahí está Pues ya está A ver Ámbar Se puede vender O también usar Para elaborar Accesorios Perfecto Ya tiene otra forma El ámbar Pues a ver Vamos a hacer lo que pensaba Y esa bola ¿Y esa bola ¿Para qué? Y vean De hecho Ya está Se ve Eso Tienes una pista De que ya Haya pegamento Ahí ¿No? Eso significa Que Si Girar Mantener Dice Separar Moviéndole Stick Derecho Bien Si Que bien diseñado Está este juego Es super fácil Vean Podemos girar Y todo A esto Si Tardaré En acostumbrarme Me parece Primero lo giro Así Y ahora Si Listo Y donde El pegamento Si está saliendo El pegamento O no Si Verdad Solo se lo acerco De hecho Ahí dice A ver Acoplar En el A Y ahí Pues ya está Ahora agarramos Todos juntos Lo giramos Ahí Y ahora A los lados ¿No? Algo así Y lo ponemos Por aquí Pues ya está Y ahora Oh Que se mueve solo Vámonos Si Va un poco En bajada Pues ya está Un poco inclinado Para que Podamos Movernos Bien Parece que Si es el final Pues ya lo hemos pasado Estos deben de estar fáciles Es el tutorial A ver Que tan complicados Están los otros Pues los de Bredov De Wild No estaban Tan complicados Que digamos Alguno que otro Medio rarillo Pero Eran más Los que no Y aquí Nos van a dar Algún orbe O algo así ¿No? Orbe de valor Eran en Bredov De Wild Y aquí Que son Orbe luminoso Aquí es Orbe luminoso Cristal Cristal Que alberga La noble luz Capaz de confinar Y purificar El mal Arcaico Mal arcaico Ok Eso es otra cosa nueva También Emite un brillo Inmaculado Ok Ahora nos Teletransportará De nuevo A la salida ¿No? Si Si Lo último Que he estado Jugando Es el Den Ring Ahí en ratos Que he tenido Libre Y ni siquiera Lo he pasado Me faltan Los voces Finales Puede que Suba los Combates Al canal ¿No? Ahí porque Ya sé Dónde está Malenia Y eso Ya voy En esa zona Entonces Dicen que Es el jefe Más difícil Del juego Y yo lo Intenté Algunas Como unas Seis veces Y me mató Entonces Si es Difícil Ahí Luego A ver Si subo El video Sigues avanzando Y visitas Otros dos santuarios Entonces serás capaz Ok Nos faltan dos Dos santuarios Para poder abrir El templo Marca con Glifo Ya lo hice Basta con que Utilies Si Ya lo sé Es igual Que en Breath of the Wild Bueno Esto es para Los nuevos ¿No? Pero dijo Que faltaban Dos Entonces Me falta Marcar uno Vean Este atardecer Qué bonito Allí está Ese nos falta Entonces Vamos Primero al rojo Y después Al azul Al azul Rey Muy bien Bajamos Por Por ahí ¿Verdad? Podemos Ah Por acá También hay un atajo Al agua Vámonos Chispas Bien Perfecto A ver Ahora vamos Al rojo ¿Verdad? Es por Por allá Por dónde Por allí No es No puedo llegar Para aquel Acá ¿Qué hay? Vamos a escalar Recuperamos Estamina Bien Descansamos Aquí otra vez Bien Ahorita no nos Podemos dar El lujo De desperdiciar Mucha estamina Ahora acá Aquí sí Ya Pues ya lo hicimos Ah Es aquí donde estaba ¿No? Bien Pues sí Tenían Tenían que darnos Primero estabilidad ¿No? Para poder hacer esto Y poder pasar Aquella isla Muy bien Eh Girar Era en el R Entonces Volteamos A ver Primero lo tengo Que enderezar Así Para poderlo girar Verticalmente Y que quede derecho Ok Y ahora sí Acoplamos Listo Tomamos Todo junto A ver Ahí tiene un poco De caídas De FPS Pero no Creo que Pues no No siento que Entorpezca mucho La jugabilidad Solo si eres Muy quisquilloso Pues lo estarás Notando ¿No? Bien Bien Es un poco Peligroso Tal vez Que no Esta inercia No Se va a alcanzar A detener Casi Sí Bien Iba a saltar Antes de llegar Por si acaso Aquí está Raúl ¿O cómo se llama? Ramón Ándale Rauru Por eso digo Veo que siguen Realizando Sus labores Con mucho cuidado Ajá Ajá Ok Muy bien Aquí tenemos ya una pequeña balsa construida Hay mar por aquí o algo Ahorita vemos ¿Qué es esto? Otro material ¿No? Sí Aquí tenemos para romper esto Pero no tenemos hacha Y es un poco ineficiente Golpear con esto Porque nos vamos a gastar el arma nada más Y las hachas son para eso De hecho A ver Ese trae una Nos la dará Pero también puedo hacer esto ¿No? A ver Vamos a Hacer pruebas Si se lo dejo caer Lo romperá Muy bien Muy bien Hay que pensar Hay que pensar Bien Acá hay una De hecho A ver Bien Muy bien Ok No Ya Ya se talar Muy bien No me vendría mal Asar algunas manzanas Que nos Que nos suban más vida Voy a sujetar Algunas seis Bueno No puedo Primero cuatro Luego dos Algunas no cayeron Lo suficientemente cerca Bien Bien Pues ahora Tomo cinco ¿No? Que son el máximo Que puedo agarrar A ver Ahí van Y faltó una Ahí va Listo Ah No la dejé Que se hacer Otra vez Vamos Ahí Se encendió Listo El santuario El santuario queda Por allá A ver Ahí No me dejo nada A ver allá arriba Qué tal que hay algo ¿No? Hongos Y manzanas Pues bien Nunca están de más Bien Continuemos Al santuario Ocuparé esto Bueno Ya veremos Es por allá ¿Cómo activo esto? Perfecto Otra hacha Estas que brillan verdes Porque ya se han combinado Me imagino ¿No? Como indicador visual De hecho Vamos a probar Esa mecánica A ver Creo que es con eso Con las armas ¿Qué materiales tengo? ¿Dónde están? Aquí Con esto Se podría combinar A ver el ámbar También Para elaborar Accesores A ver Lo sujetamos Lo tiramos Con este mismo palo Agarramos La habilidad A ver Así No Todavía no tenemos Eso El resistol No es para eso Entonces Debe ser otra Mecánica Pues sí Continuamos Quería ver Si era eso Lo del color verde A ver Por ahí Venimos Pues creo que Vamos a tener que Construirnos algo Para pasar Hacha Porque si no Aquí me gasto Los palos Ahí está No Ya le iba a dar Otro hechazo Lo iba a convertir En madera ¿No? Si lo ocupo Así A ver Una rama Ya no caben cosas Pero bien Tenemos buenas cosas A ver Aquí vamos Pegamos Listo Lo llevamos Eh Si tiene caídas De FPS Pero bueno No siento que Que De una mala experiencia ¿No? De pronto Como aquí te sorprendes Pero General Todo bien Y pues ahí está Nada más Que hay que ir Con cuidado Bien Aquí que hay ¿Qué es esto? Esto nos servirá Para ir al otro lado ¿No? ¿Se puede mover? Sí Ahí se puede alzar Se queda Donde lo dejamos A ver Sí Bien Pues Pasemos por aquí ¿No? Si llegamos O no A ver Algo así Creo que hasta allí Podemos saltar Nada más Que no sé Qué tan lejos Quedará de allá A ver Ujule Está un poco arriesgado Bien Si nos pegamos A la pared ¿No? Vamos Bien Acá hay más materiales En esta cosa Sí Otra esfera Jarrones Más ámbar ¿Aquí qué hay? Nada ¿Verdad? Era solo el ámbar Pues regresemos A ver Muy bien El santuario Es por allá A ver Ahí Por aquí Eso será un Kolok Vamos a ver Un pez Ah No lo agarré De modo A ver ¿Se ve por ahí? Aquí también Les afectará El sonido Por el agua Si chiflo Y se van A la orilla Como en Breath of the Wild O A ver Sí, sí Huyen A ver Es una buena forma De atraparlos Pero primero Voy por esto Estaba clarísimo ¿No eres obaf? Sí Semilla de Kolok Perfecto En Breath of the Wild Les dolía Si dejabas caer La roca ¿Verdad? Aquí se podrá Sí Uy Pobrecillo Perdón Bien Continuamos Después vengo Por los peces ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver Pues continuemos Nuestra trayectoria Esto es Cebolla Vigorina Ok Potencia La resistencia O sea Todo lo que diga Vigorino O así Nos da Potencia La resistencia ¿No? Que sería Como la Estamina Bien Tenerlo en cuenta Para la hora De crear Inventarnos Recetas ¿No? Aquí Nada ¿Verdad? Ahí hay un hongo Acá hay otro A ver El santuario Estaba Allá Bien Continuamos Vamos Por aquí Allá Hay una rana Bien A ver Este árbol Está sospechosamente Ancho Vamos a ver Huevos Muy bien Oh Y hay dos Nidos Perfecto Ok Para las recetas Bien Estos incluso Si nos lo comemos Directamente Nos sube Como Casi que un corazón Entero ¿No? O medio corazón No me acuerdo Cuanto era Entonces está Muy bien Ese es el último Ah no Es este El que ¿A dónde vamos? Pues no está Tan cerca Como se veía Más hongos Hay otra Ligera caída De FPS Pero bueno Está bien Está bien Bien Aquí Bien Nos soltamos Otro nido Bien Ahora por aquí Un color Pongo Perene Regenerar Resistencia Ok Pues ese no dice Vigorino Ni nada Regenera Resistencia Teoría descartada Ay qué mala suerte Perdí a mi amigo ¿Eh? ¿Acaso puedes verme? Soy un Colog Una criatura Del bosque Ajá Recorre su mundo Recorre el mundo Con su amigo O lo recorrea Su voz de resignación A juzgar por esa señal De humo Me está esperando Así que debería Ok Pero estoy tan cansadito No me puedo ni mover Tendremos que llevarlo ¿No? A ver ¿Cómo lo cargamos? Creí que diría agarrar O algo así Con la mano ¿Se puede? A ver Sí, sí se puede Muy bien Entonces A ver A ver Vamos a pensar Cómo le haremos Mmm Ok Pero el santuario Ya lo tenemos Aquí ¿No? A ver Ah Que de allí Podemos cruzar Para acá Y de ahí Irnos al santuario Pues muy bien Pues vamos a llevarlo Con su amigo Estaba pensando En usar un solo tronco Para hacer una plataforma Pero Creo que se va a desequilibrar Mejor usamos Más ¿No? Con tres podemos poner uno en medio Con dos también Se desequilibraría Me imagino Porque quedaría de este lado O de este Entonces Vamos a cortar un árbol Con esta Que ya la tenemos gastada Pero a este lado ¿No? Aquí para no pegarle Y que no se caiga Tampoco Muy bien Mano Pegamento Perfecto A ver Vamos ahora Ahora que le atine ¿No? Giramos Otro más Ahí Justo en el centro Que luego se desequilibra Esto Ahí Ahora sí Te toca amigo Se asusta ¿Eh? Por ahí Muy bien Y ahora esto Y ya está Nos subimos Y muy bien Vean las nubes Ahora lo agarramos Ahí no le atino Separar Bien Ahí está Traje a tu amigo Ahí le vamos a hablar Oye Oye Gracias por traer de vuelta Mi amigo Quédate esto A cambio Que nos da Oh Dos semillas Muy bien Hasta luego Perfecto A ver ¿Y acá Acá ¿Qué hay? Antes de irme Creo que Dejé ir un bicho Se escuchó Como que voló Un grillo O algo así Ya tengo hacha Así que Bueno Todo bien Muy bien Allí arriba No hay nada No Eh Pues Continuamos Pues en lugar De construirme Otra Reutilizo La que ya tenemos ¿No? Te vienes conmigo Vean nuestros colores Un degradado Entre el atardecer Amarillo Naranja Morado Azul Las nubes blancas Que bien se ve Campanas Se escucharon ¿No? ¿Qué hora son? Las 7 Sonarán siempre a esa hora Ah no Ah no Si las 7 19 Son las 19 Muy bien Ahí hay algunos Grabados Seguro que alguien Que sabe del lore De Zelda Lo entiende Allí hay un grillo A ver Dos grillos Ok Estos nos Ayudan a Lo espanté A crear elixir Es que Regeneran Este Histamina ¿No? Entonces Si son útiles Ok Ok A ver Otra arma Esta está gastada Ah Este pego En vertical Vaya Si nos bajó A ver Vertical Ah Esta es horizontal Oh Esta es horizontal Oh Lo retardó A ver Otra vez A ver Ya vamos a atacar Bien 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 Garrote sencillo Este baja a 5 Ya no caben más Este ya lo tiramos Agarramos a este Nos llevamos A ordenar Este Bien Ese es otro palo ¿O qué no? Hacha con piedra Es otra hacha Ya tenemos dos ¿No? Ah sí Vamos bien Ahí que hay Llegamos Llegamos Ya me estoy Alejando del Santuario ¿No? Ah Ya Donde Estábamos Muy bien Una luciérnaga Ok No está en sigilo Si hacemos Elixiris con ellas Acá hay más Y se me escaparon Las otras A ver Por aquí Pues ¿Cómo le hacemos? No veo nada A ver ¿Para dónde va la corriente? Va hacia allá ¿Verdad? Y el aire también Si pongo un tronco Solo Se lo llevo Ah Traigo el palo este A ver ¿Cuál es la gastada? Esta A ver No Casi le doy A ver Vamos a ver ¿Qué pasa si ponemos un tronco? Si se lo llevará la corriente O está muy pesado A ver Uy Aparte Tendríamos que venir aquí Maniobrando las vueltas ¿No? Sí Porque Vean Estoy generando Peso de un lado Entonces Nos falta algo Vamos a buscar Ese algo Otra luciérnaga ¿Para acá he venido o no? Esto es lo que nos hace falta Una vez Debí unirla A aquellos troncos Y traerme todo junto Pues a ver Vamos a tumbar Algunos aquí Oh Allá hay hojas Plumacolog Tiene propiedades medicinales Ah Nos sube un cuarto de corazón Si se combina con un palo U objetos similares Se puede blandir como abanico Muy bien Muy bien Eso nos va a servir Para Hacer que vaya más rápido Una lancha O algo así Echándole aire A la vela A ver A ver Ahí Ahí bien Ahí bien Y ahora sí La vela Hay que rotarla Primero así Primero así Luego así Bien Lo veo Por Ahí en medio Ahí está bien Antes de que nos deje Antes de que nos deje Y ya llegamos al santuario Prácticamente Las nubes Las nubes Bien Bien Y aquí está Santuario de Inisa Oh Esto se puede romper Con esto se puede No verdad La voy a desperdiciar aquí nada más Si le lanza una roca Se puede No Última Pues no A ver Esto ya lo vimos Así que lo omitimos Entremos Bien Omitir Omitir Ya lo vimos Otra habilidad Que agradable Los sonidos De este juego Combinación Combinación Ok Si se deshace La combinación Se perderá El objeto A ver Yo siempre leyendo De abajo hacia arriba Combinar un objeto Con el arma O escudo Ok Esto es la fusión Que decían En el gameplay Ok no Ok muy bien Que nos van a enseñar A usarla Muy bien Listo Pues se activa en el L Igual Todas se activan en el L El poder de combinar Bien Mandoble oxidado A ver De hecho No necesitamos ver Cuanto baja Ahí mismo Nos está diciendo Que es mejor Que el hacha Al menos Y baja Cinco Voy a tirar Es que las hachas Son útiles A ver Voy a tirar Un palo Que tengo Cuatro A ver Ahora sí Seis Tengo esa habilidad ¿Verdad? Activada Pues a ver En el I Ahí está Y le dio Dos de ataque Adicionales ¿Qué más hay? Nada Esto nos debe De servir Ahí hay un cofre Allá no En este Bien Cinco flechas Muy bien Muy bien ¿Cuántas tenemos ya? Treinta y dos Perfecto De Nuevos frutos Fruto Igneo Ok Al cocinarlo Sus propiedades Estimulantes Permiten ejecutar Poderosos ataques Si las temperaturas Son elevadas Ok Muy bien También se pueden Combinar cosas Con el arco En el gameplay Se vio Y aquí hay un arco O sea Está clarísimo Nos están diciendo Es que hay dos formas Vean Esto lo que tomamos De aquí Era Igneo En el gameplay De Onuma Vimos que A las flechas Les podías poner Ítems Entonces Si le pones Uno de esos Supongo que Se hace una flecha De fuego Y por si fuera Poco Este Ahí está ¿No? Los que ya venimos De Breath of the Wild Sabemos que esas hojas Se pueden quemar O la madera Y es que aparte Aquí te están poniendo Esta Pues esta llama ¿No? Para que saltes Y enciendas la flecha Y entonces Arrojarla ya con fuego Pero Yo quiero probar Si si se puede Combinar ya el objeto A ver ¿Cómo se combina? A ver Agarro el arco A ver Voy a agarrar uno A ver ¿Dónde está? Sujetar A ver A ver Agarro el arco Eh La habilidad No Dice martillo Con roca Entonces no No es la forma A ver Voy a apuntar Combinar un material Hacia arriba A ver Bien ¿Dónde está el que agarramos? Es este Fruto Y no Muy bien Sí Ahí va Muy bien Perfecto A ver ¿Qué hay? Llave pequeña Ok Supongo que adelante Algo nos está bloqueando El paso Entonces por eso Nos dieron la llave A ver No tendrán Cosas en medio Eso A ver Nada más Nada más Por si acaso Que el cofre Estaba arriba Pero Vamos a ver No, no hay nada Pues bien Ya desperdicié el arma Bueno no En realidad Es investigación O sea que no No sea desperdiciado Porque hay una roca Aquí Dos rocas Ah Por si queremos Combinar más armas Verdad Perfecto A ver Palo Ok Déjame También voy a combinar Otro palo A ver Aquí Esta está más grande Ah no Se ve así ya Cuando lo sacas bien Y los dos están nuevos Aunque un palo Ya estuviera usado Ahora está nuevo Aquí vean Eso significa Que es buena idea Si hemos ido Con un material Y ya se va a romper Combinarlo Con otro Para que se recupere ¿No? Bien Salir Hey yo Queriendo presionar Un botón Eh Me regresé ¿Verdad? Diablos A ver Que no agarre El orbe Por supuesto Me estoy regresando Qué cosas A ver Ajá A ver Ok Nos van a dar De vuelta esto O qué Sí Pero ya La cinemática Es rápida No me lo iban a dar Si me salía Muy bien A ver Muy bien Vámonos Vámonos Este es más débil El más fuerte Esta Pero bueno Para qué gastarla Si el cofre Ya está tomado Entonces directo ¿No? Bien Muy bien Muy bien Ahí está La salida Ahora sí No hay cofres Por aquí Eh Allí va a haber Uno Ahí hay hojas Para encenderlas ¿Dónde sacaba Los ítems? Ahí Acércate Oh No Me va a matar Oh Rayos A ver Me voy a cubrir aquí Dios Bien Aquí estoy a salvo ¿No? A ver Me voy a esconder A ver si ya no me ve Y ahorita Incendiamos las hojas Arco Apuntamos Sacamos material Equipamos Y que se acerque a las hojas Ah no Es que trae arco Rayos A ver Antes de que me dé otro Mejor lo incendio Le baja bastante el fuego ¿Eh? ¿Serán débiles al fuego Los golen? A ver Huevos Aquí hay más cosas Ahorita vemos Que es Vamos a acabar con Oh oh Flechazo se viene Bien No tengo escudo No Rayos Listo Nuevo arco De momento Ya no hay peligro Así que no me voy a curar Porque En Breath of the Wild Al finalizar un santuario Nos sube en la vida A ver si en este también Ok Aumenta la potencia de ataque Si lo combinamos Uh Aquí tenemos otra Otra arma A ver Que descartamos Este palo Pues si Ah no Esto es otra cosa diferente A las que tengo A ver Pues tal vez Un hacha Esta que ya está usada Entonces agarramos esto Muy bien Y vamos a ver Que era lo que había Allá arriba Allá hay más cosas ¿Eh? De este lado Flechas Palo Eso es lo que vamos De tirar lanza Ok Ah si Es que lo sustituimos A ver Esta lanza Tiene dos Y esta Es lo mismo Entonces A ver Vamos a usar La combinación Con esto Ok Le agregó Cinco de ataque Muy bien ¿Qué más podemos combinar? Este verdad Este bate Y esa espada Cinco Y cinco Ok Pues ya tenemos Cosas De una sola mano Aquí Entonces Este es Con dos manos O con una Con dos Hay que combinar Este entonces Para tener variedad Muy bien Perfecto A ver Agarramos La Aquí Bien Más frutos Sí Para incendiar Las hojas Por si ya no tenías No al llegar aquí Y agarramos El mandoble Que ese sí Rompe de una Ah Este no era ¿Dónde está? Eh ¿Cuál es? A ver El que agarra Dos manos Es este Bien Pues bien Listo Ahora sí Omitir Dos orbes Sí Nos subieron La vida Vámonos El que sigue Muy bien Muy bien ¿Quién me habla? Oh ¿Qué? ¿Qué cosa? Te ruego Que lo aceptes ¿Qué es esto? Batería Dispositivo Que te entregó Un golem Se acopla El cinturón Para que sea Más fácil De transportar Ok Ok Para los artefactos Sonan Ok Dice que vayamos Un golem Para que nos explique Pero me supongo Que son las pilas Que salían Cuando Aonuma Se construyó Como una balsa ¿No? Entonces Las podremos Ampliar Oh Se me olvida Esto ¿Dónde está El mandoble? ¿Era este? Sí Ahí está Cinco flechas Es que nunca Están de mal Las flechas Y ahí hay Como una inscripción Pero no sé Que sea A ver Aquí que hay Descansamos aquí Continuemos Así llegaba Bien Las nubes Ahí Wow Si da Sensación De estar En las alturas Otro árbol A ver Más huevos Ah Es un coloc Muy bien Cuatro semillas Ya Perfecto A ver Entonces A ver ¿Por dónde Está el otro? ¿Dónde? Para más Para acá No lo veo Más arriba Ah Es ahí Ahí está Está en lo alto A ver Cómo le haremos Para subir Puedo bajar Por aquí O me mato Mejor Busquemos algo Menos arriesgado Tal vez Si podía Bajar Por allá A ver Ven amigo Bien Materiales Bien 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 Ah Están peleando A ver Lo mojé Si vieron Lo mojé Si vieron Exploté la esta Como eran Gelatinas Gelatina De chuchu ¿Qué hay? Allí hay una cueva Wow Me dio en el aire A ver No tengo nada Cocinado Huevos Comer Oh Me aventó Oh Oh Rayos Me va a tirar Vámonos No suben Verdad Oh Pero me pueden lanzar Piedras Rayos Rayos Agáchate Demonios A ver Bien Ahí hay un escudo Bien Hongo Perené Asado Ok Los escudos También se pueden Combinar Con objetos A ver Que tenemos De objetos Si conviene Combinarlo Con algo Pues no parece A ver Hay puras cosas Que no harían sentido Bueno Mucho sentido Bueno Bien Muy bien Ya nos deshicimos De estos Había visto Un cofre Ese Oh Aquí hay para cocinar Muy bien Hoja de recluta Esto ya está combinado Al parecer Tienen a punto Uno de esos De los que nos tropean Los Eh Como se llaman Golems Puede emplearse Como arma Entonces a ver Que tiramos Tiene siete De daño Entonces pues Una de estas La que ya Tenemos gastada Eh Pues esta Ahorita Combino La La espada Oxidada Que tengo Por ahí Eh Es que los Ordené Ya los Ya perdí De vista Lo que estaba Viendo A ver Esta la que Tenemos equipada La gastada Entonces descartamos Para tener esto Ajá Nos llevamos Esto Y A ver Vamos a combinar Con eso Con lo que pienso Que es agarrar Soltar Y ¿Dónde está la espada Oxidada Esta Eh Tengo seleccionada Esa habilidad Bien Perfecto Más tres de ataque Ahora cuánto baja Eh Ocho Muy bien Muy bien Muy bien Entonces a ver Primero me voy a llevar Esta Ahí Y vamos a cocinar A ver Voy a meter Tres manzanas A ver Cuántos Nos dará Tres corazones Así eran Fred of the way ¿No? Muy bien Voy a hacer de tres Entonces a ver Otras tres Bien Otras tres Como que tararear Diferentes canciones Ahora Y parecen temas clásicos A ver Estos Nos dan Estamina Entonces a ver Y agarraré Los tres Pues por si acaso Por si la llegamos A ocupar Ahí está Casi un círculo Entonces con cuatro Será un círculo entero ¿No? Eran como tres cuartos Eh Creo que ahí vamos bien A ver ¿Qué pasa si combino Estos tres? ¿Será como las manzanas? Uh no Estos nada más Suben medio corazón Entonces Si ocupo de dos corazones Uno dos Ocupo cuatro ¿No? Para que genere Dos corazones Ahí está Pues sí Listo Con eso vamos bien De momento Hay peces por ahí Sí A ver Vamos a A ver si Los podemos hacer salir A ver más de este lado No es que no está No es que no está muy Embajada Ah creí que era una Lubina Arroguana Arcaico Ok Energía vital Bien ¿Dónde está el otro? Ahí Muy bien Muy bien Eh Pues entramos A la cueva Por arriba ¿Qué habrá? Antes de entrar A ver La campana otra vez Sí A las siete Son justo las siete Y sonó la campana De nuevo ¿Será que es Uncólogo O qué Que habrá Allá adentro Ahorita nos metemos A la cueva Sí Debe ser Uncólogo Eso Vamos a quemar Eso Por cierto Si le combino A un arma Uno de estos ¿Qué pasará? ¿Será un arma De fuego? Bien Ya tenemos Cinco semillas No le quiero Pegar Ahí Ah No A ver Perdón A ver Por acá Está bien También Que aprenda La vida ¿No? A ver Bueno Esta vegetación No había En Breath of the Wild ¿Qué es esto? Semilla luminosa Semilla de flor luminosa Crece en pozos y cuevas Al recibir algún tipo de impacto Echa raíces Echa raíces Y florece al instante Iluminando tenuemente los alrededores A ver A ver Voy a agarrar una Agarrar Y le voy a pegar Vamos Oh Bien Perfecto Entendido Oh Oh Vale Otro A la de Kiss Ok Si combinamos esto con una flecha Irá más lejos Y esto Como ya vimos en el gameplay de Unuma Pues sigue a los enemigos ¿No? Bastará con uno O con dos de estos Si no para usar el mandoble Si Son dos ¿Qué es eso? A ver Lo voy a quemar Ven aquí Ah Salió como un rupinejo ¿No? Ya no Ya no está Emblema de fantasma Extraño cristal que dejó atrás un fantasma Ok Entonces los rupinejos eran fantasmas Amite un ligero brillo a su lado Y al verlo te dan ganas de conseguir más Órale Ok Un pedernal Los de toda la vida ¿Dónde está el mandoble? No, no es este Es este Oh Pude aprovechar el golpe para destruir todo Así Aquí en medio para los dos Ah, sí Rubí Alberga el poder del fuego Aquí no hay nada Más semillas Quedó una, creo Sí Allá hay más Gran semilla luminosa Flor que ilumina con fuerza Los alrededores Ok Y este es más fuerte Entonces A ver Más rango abarca ¿No? Pues ya llegamos Ya salimos Es esto Ah, aquí está la Ah, qué bueno Pensé que me la había pasado A ver Equipar De unas Muy bien Me gusta ese set ¿Cuánto tienen? Uno y uno Tengo dos de defensa en total Acá está Ramón No, cómo se llama Eh, a ver Dónde está el hacha Bien Muy bien Tengo algo para combinar Que me da curiosidad Lo de Lo del fuego No, no hay nada Eh ¿Qué es esto? Ah, ya Más balsas Ok, voy a ocupar una Para cruzar para allá ¿Tú qué? Raúl Ajá Ok, no Ya sé que ocupo aquí Una balsa Ocupo este Ahí No, no También podemos combinar Eso con armas Ojo A ver Ahí está Oye Oye Este objeto Me hace falta Aquí cerca En la orilla Hay más Ok Ese no podemos Agarrarlo Estos Supongo que los troncos También son de ellos Entonces Ni para qué Intentarlo Ahí está Siempre tres Para mantener El equilibrio Ahí está Muy bien Y ya está Ahora faltan Estas cosas Que eran las que Les pegaba Hacia un húmedo Sí Bien Eh no Déjala En la mano Muy bien Ok Eso sacó el aire De este lado Entonces va así Así La voy a poner Aquí en medio Eh Dejaré el lugar Para subirme O me subo de lado Me subo de lado Ah No le di a coplar Ojo Y hay cofres Bueno Barriles Justo ahí A ver Acoplar Pues no me gustó Tanto Está un poco Desalineado Ahí No quedan bien A ver Mejor la ponemos En las orillas Una aquí Y Otra aquí Ya estamos Bien Eh A ver Que tiene esto Ahí hay un pez Se hundió Ya volvió A la superficie Listo Acá no hay nada Sí Sí que hay cosas Pero No Habremos pasado Ya por ahí A ver Son estas Que se quedan En el mismo lugar ¿Verdad? Entonces Creo que Las podemos usar A nuestro favor A ver Creo que esta No la necesito Así que la voy a hacer Para acá Para que no estorbe Ahí Ok Si nos metemos Al agua Se desactiva La habilidad No podemos Usarlas Desde el agua Ok Voy a jalar Esta Este un poco Más cerca Ahí Y ahora Nos subimos A esta Es un poco Peligroso Y Colocamos Esta Un poco Más arriba Se pueden Escalar O no A ver Primero La acerco En una zona Segura Y probamos Si Entonces A ver Ahora si Puedo confiar En que se va A trepar Link Aún así La dejaré Algo cerca Ahí Y ahora Esta La voy a girar Un poco Algo así Ahí Vaya Hasta se pegó Bien Aquí si Podemos Ujule Está un poco Separado A ver Creí que moría Me voy a ir al paso Porque puede que muera No, así llego Aun así No desperdiciaré Estamina En un salto rápido Puede ser un error Mortal Literal Ir en diagonal Hacia acá Porque no veo Una superficie A la que pueda Llegar por aquí Más que de este lado Y ya Ya casi la hicimos Muy bien Muy bien Ya Vamos Por aquí Eh Pues por aquí A ver Aquí Ya no es Peligroso Si me caigo Entonces Otro Colox Seguramente Ah Es el que ya Hicimos Entonces Pues bueno Era otra Forma de llegar Llego Si Vamos Oh Salté sin estamina Que peligroso fue eso No me fijé Eh Allí no he ido O si Es que quiero ver Que hay A ver Esto me inorba No Ay Casi me caigo Se le quedó pegado Un tronco Pero ya tenía Sí Ya la tenía Construida Entonces Ah Un cofre ¿Qué es? ¿O qué es eso? Ah La roca Que aventé Que tonto A ver Ahí No lo alcanzo Ahora Oh Perfecto Creo que A ver No puede llegar Más alto Pues lo movemos Desde arriba Ahora Ahora ya están Totalmente adheridas Bien Ya los separamos Ahora los movemos Perfecto Ver Ahí Muy bien Muy bien Uff Creí que me caía Si llegamos O no Me iré por aquí Derecho Por si me caigo ¿Me servirá esto Como descanso? Vamos a probar Acabo Creo que sí caigo ahí Bien Nos soltamos No Entonces Ah Tengo comidas Ya no me acordaba Tengo Ah Creo que desperdició ahí Esta mina A ver A ver Vamos de nuevo Sí Ya voy Voy mejor Aunque estoy dudando Que llegue Incluso con la comida Ahorita vemos A ver O tal vez sí No Si llegamos Con la comida Seguro Con esto no sé Pues la voy a usar A ver Aquí está Comer Muy bien Qué bueno Que fui precavido Digo No era necesario Pero Qué tal Que me pierdo De algo ¿No? ¿Qué es esto? Ahí hay Un grillo Bien Un cofre Perfecto A ver Perfecto Me sirve Muchas flechas Muy bien Vario la pena 58 flechas Ya ¿Qué? 63 Sí 64 A ver ¿Qué hay acá? Este es un Coloc Seguro ¿Y las manzanas? Estos Coloc ¿Cómo se hacen? A ver Ese tiene un Hongo Estos dos No Pues solo Lo tomo ¿No? Eh No O no es Coloc Eh Tal vez No lo sea Eh A ver Pues tal vez No era Coloc A ver Que se me hicieron Muy sospechosos Esos tres árboles Ya tengo la paranoia De los Coloc ¿No? Aquí no hay nada A ver Aquí Oh Está más alta Esa todavía Eh Ya hemos estado Aquí o no El santuario ¿Dónde está? Ya me lo pasé No Es por ahí O sea Vamos bien Vamos bien ¿Qué es eso? A ver Ya no quedan cosas Eh ¿Qué es esto? Se ha confirmado El funcionamiento Del generador De artefactos Los datos Indican Que hoy Alcanzaremos Nuestra cuota De producción De cápsulas Eh ¿Qué es El generador A ver Emplea ciertos Componentes Como cuernos De golem O esferas Energéticas Tengo Para producir Cápsulas Ok ¿Y qué son Las cápsulas? ¿Qué es una cápsula? A ver Es un artefacto Sonan Portátil Que se puede Llevar consigo Ok Eso es redundante No Portátil Que se puede Llevar consigo Este Se considera Un recurso Desechable Por lo que No podrás Devolverla Ok Son cosas Que las sacas De la alforja Y ya No puedes Volverlas A meter Sin embargo En los generadores De artefactos Se puede Obtener Un gran Número De cápsulas Ok Dijo Que ocupábamos Cosas Que ya Teníamos A ver Ok Lo puedo Usar Cuando quiera Entonces A ver Ahí está El indicador Donde debemos Pararnos Esto debe Ser igual A cocinar A ver Agarrar Dos, Tres y Dos de Estas Hubiera Preferido Que quedaran El número Para Quitar Una Ah Le di Ordenar Quitar Una Bien Mejor A ver Turbina Ah Ok Ya 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 Entiendo Una Cacerola A ver Igneo Céfalo Ok Este debe De lanzar fuego A ver ¿Dónde está La cacerola? Artefactos Son las que Permite cocinar En cualquier momento Muy bien Muy bien Es muy ligero Pero solo puede Usarse Un Ah Ok Una receta Por Más bien Ajá Una receta Por artefactos Bien Eh Voy a dar Otra tirada A ver Dos y dos Ahora Eh Agarré tres Ahí Este juego Está buenísimo Eh Mucha creatividad Hay aquí A ver Eh Para que queden iguales Voy a agarrar dos más Ahí está Aunque me gustaría Usar más Las otras Que parecen Navajas Para armas Ok Listo Con esto Está bien Escuché Un amiguito Ahí está Otro Colog También se perdió ¿No? Sí Su amigo Ah Tiene que llegar Para allá Donde está el humo Ok Listo Ya Ya entendimos Ahorita te llego No te preocupes A ver Vamos a romper Esto primero Eh A ver La piedra Será lo suficientemente pesada Oh Una rana Se me va No ¿Dónde está? Ya se me fue A ver Nuevo intento No sé si Silisa está arriba No pues no Vamos Ya cuántas flechas tengo Eh 78 Eh Ahora Ahorita cruzamos al amigo Aquí que hay arriba Nada Allá Habrá algo Hay una zona nevada Ah Es para donde está el santuario Pero podemos regresar después Por ahí Y de ahí Sí Sí podemos Entonces lo llevamos Tiene suerte que estás en mi camino Te puedo llevar Ok Sí, sí, sí Quería agarrar la rama Ah Ya no caben Pero No sé si pueda Porque esto Porque esto no Creo que encaje Perfectamente aquí Se puede caer Le puedo poner una turbina Pero pues claro Nada me garantiza Que mueve completamente derecho Como le hago Ah Allá Bien Eh A ver Voy a romper esto primero Y ahorita agarro un carrito de estos Y mira Y para no sacar una de las mías Agarro esa Perfecto Vamos Eh Para que lado era No Así No Así Eh La pongo detrás Ahí Bien Vamos Pobrecillo Y con su mochila Que ni puede Jeje Eh Soltar Bien Perfecto Vámonos Ah No le di Ahí Eh Ahí Vámonos Oh oh A ver Mejor te pongo delante Que luego te voy a pegar Ahí Vámonos Listo Ey Ey Que se regresa Que está en bajada Lo sacamos ¿No? Oh no Ya está encajado ahí Dios ¿Qué ando haciendo? Lo desacople de Pero eso lo va a atorar ¿No? Ah Mira Muy bien El color Ahí Muy bien Acá está tu amigo Mira Quiero mis semillas Que no lo hice de gratis Bien Dos Muy bien Acá Acá ¿Qué hay? Sonario Minera Ah ¿Por qué nos lo cuentan? Ok Tenemos un contador de Sonanio Mineral Al que se pueden dar Muchos usos Ok Eh ¿Cómo qué? Energía que alberga También se refinaban Para Ah Para armas y armaduras O sea ¿Podemos craftear armaduras? Quién sabe ¿Verdad? A ver O mejorarlas Tal vez Con las fuentes De las hadas ¿Será? Eh Eh Allí hay un Un riel roto Pues aquí ¿Cómo? Eh No Ni para ¿Para qué le juego? Me voy a caer Eh ¿Cómo le hacemos ahí? A ver Puedo caminar ¿No? Sí A ver Nada más iré con cuidado Que no está tan lejos Ah No Otra vez Claro Ya sé Bueno Podría llegar Caminando Pero No sé Si me voy a Volver a caer Así que Mejor No me arriesgo Peor aún Que me cayera En la parte Del vacío ¿No? Ahí está Eh No hay una tabla Por ahí O le pongo El carrito Vamos a ver Eh Pero ¿Cómo nos subimos? Mejor de este lado ¿No? Ahí Claro Rayos A ver Y ahora Este A ver Vamos a girar esto Ahí Ok Ok No sé No sé Si va a funcionar Eso Lo veo muy inclinado A ver Ah No tengo para vela Es verdad Aquí en este juego ¿A qué hora nos la darán? Porque así se ha visto Que hay Ahí Ahí Oh Mal Otra vez Otra vez Eh Si caigo dentro Ahí está Vamos No No Me voy a caer Me voy a caer Camina 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 Ahí está No Diablo Lo enganché Del otro O se de No No se pudo haber desviado Se salió ¿No? Por estar mal equilibrado A ver Me voy a curar Mejor me voy caminando A ver Listo Eh No es aquí Es Era acá arriba ¿Dónde era? ¿Dónde hemos caído? Estoy en otro lugar ¿Verdad? Pues bueno Acá hay otra ruta alterna Acá no hay nada dentro Eh No Vamos Pues por aquí Una cueva Zona nevada Chiles Todo Clarísimo A ver Ahorita nos hacemos una receta Ahí hay piedras Que se pueden romper Vamos a hacernos Algo que resista el frío Tomamos los tres Los echamos Que si no Allá arriba Vamos a tener frío ¿No? Perfecto A ver ¿Dónde está mi mandoble? Era el que baja ocho ¿Es este? Desenfantamos Ahí está A ver Me voy a llevar este Esto no es nada ¿Verdad? No Los Colox Son más sospechosos Ok Hay muchas semillas Por aquí En algún momento Nos deben de servir ¿No? Siempre hay que recoger Todo A ver No quiero desperdiciar Esta arma Si esta la rompe De una Bueno Ya casi me lo acabo ¿Eh? El zafiro También Con eso De que alberga El poder del fuego Quiero ver Que me puedo Craftear con eso Ah no El rubí ¿Verdad? El zafiro Es el azul Creo Eh Ya sé Que hace frío Arriba Seguro va a decir Eso Eh A ver Muy bien Eh Aquí no hay nada No Aquí que hay Hmm Bien No lo alcancé Bien Ya tenemos Dos de esos Ah Estaba conectado Si No No iba Siendo consciente De De la dirección Si no me habría dado cuenta Acá está lo del kiss Que dejamos atrás Ahí hay más chiles ¿Cuánto nos da De tiempo La que hicimos? A ver Igual y con esa Basta Siete minutos y medio Perfecto Vamos sobrados Creo A ver No estoy viendo bien Ahí Bien Eh ¿Dónde está mi receta? Es esta Perfecto Allá que hay Hmm O olvidaba Que en la nieve Corre muy despacio Esto es un Colón Seguro Ok Esto está Clarísimo Así Así ¿No? Bien Y esto es solo El tutorial Ojo Allá arriba Hay un color Otro Si será Tiene que ser ¿No? A ver Espero no Gastarme mi tiempo De resistencia Al frío ¿Qué es esto? No se puede tomar ¿Le tendré que dar En el aire ¿Dónde estás? Ah Va a ser complicado A ver Ya sé Eh ¿Dónde está el ojo? Ahí está Pues si le dio Y no Como que rebotó Entonces A ver Me le voy a acercar Hmm Hice un sonido Ah no Era esto Quería fijarlo A ver Pero me va a congelar ¿No? Pero ya sé Ah no Ya Vamos Vamos Gelatina Gélida Oh Ya se fue A ver Esto lo vimos Creo en el gameplay De un momento Sí Lo que pensé No la voy a desperdiciar A ver Otra vez Nuevo intento Ahí se ve la sombra Ahí viene Por acá Ah No lo alcanzamos Acá hay otra flecha Ahí Oh También Se separó del objeto Al rebotar También estaba allí El ojo A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Siempre cae cerca Y creo que va a caer Más lejos A ver Estamos perdiendo El tiempo aquí Me quedan Cuatro minutos De resistencia Al frío No lo alcancé Por poco A ver Cae por aquí Más o menos Decía examinar A ver Tengo que presionar Arreglar Ven 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 Listo Hacieron Colo Muy bien Estos son nuevos A ver Continuemos Que si no Que es esa estructura Que se va a ir Como enterrada Allá De allá Venimos Uy Creí que me iba a caer Por ahí Y salimos de ahí Ok Entonces Pues avancemos A ver Con el efecto Contrario Son Creo que son débiles A ver ¿Dónde está el fuego? A ver Sí Hoy La convertí En En esta Ignea A ver También las puedo usar ¿No? ¿Dónde está? Sí Me pregunto Si hará Alguna diferencia Eh Después probamos ¿Qué dice Ramón? A ver Rauru Ok No te preocupes Ok Vamos a derrotarlos Bien Oye No se Falta tanto golpe Nunca están de malos materiales A ver Aquí hay para cocinar Creo que vamos bien De momento Como bate A ver Esta arma Cuanto le quedará Igual Y ya se me va a romper Y así puedo probar Lo que quería Hace rato A ver Ok 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 Sí A ver Vamos a probar ¿Dónde está el rubí? Aquí Eh Seleccionar Descartar Atrás Ordenar Ordenar Ok Pero Ordenamos ¿Pero cómo lo agarro? ¿O tengo que ir al menú? Tal vez Ordenar No voy a saber Eh Sí Ya se va a romper Entonces Sí La descartamos Ahorita Aquí está Sujetar Agarrar Bueno Como sea Eh Es la que tenemos Equipada ¿No? No Equipamos Vamos Oh Se rompió esto ¿Qué es esto? No lo podemos agarrar ¿O sí? Esto es una roca Nada más Tenemos la mano A ver Cambiamos Ok Ok Ahí tiene el rubí Ya tiene el poder del fuego Muy bien Perfecto A ver No voy a cocinar Pero Quiero ir Teniendo puntería Ahí Bien Pues a ver ¿Qué arma me llevo? Esta Vámonos Vámonos No me cabe nada ¿Qué es eso? A ver Te doy ayuda amigo A ver Muy bien Muy bien Pero ahora ya no soy tu amigo A ver Que si no Te vas a matar otra Hay un lanzallamas Oh Vean Cómo se convirtió Esa en una de fuego Cuando le aventé Dios Muy bien A ver Voy a tirar una flecha de fuego Porque Como que eran débiles Al fuego ¿No? O eso me dio la impresión No No es tanto Y ya se me acabó El La Me mató Diablos Reintentar Ya no tengo poción Ah Me quedaban 45 segundos Bien A ver De una vez Voy a ir debilitando ese Porque Es el más complicado Ah Ya me siguieron Muy bien Ok Ya está muerto Y Otro arco Este Ahora Para este Bien Oh No No Es que tenía frío A ver Este Tal vez Sí Perfecto Muy bien Esto igual Que en Breath of the Wild Con las armas de fuego ¿No? No sé Si llevarme Lanzallamas Como que Se me hacen buenas Las armas que tengo Y no sé Si lo ocupe Ya Ya Viendo la forma En que Ataca ¿No? Pues Vámonos Momentos Momentos Contemplativos Que islota Dejé que me congelara Ahí te va Muy bien ¿Dónde está el santuario? Allá arriba Aquí atrás Allá Qué bueno Que le pusieron Tridimensionalidad Al mapa Bueno Son como que Planos 2D Encimados Con Evidenciados Por sombras ¿No? A ver Aquí no hay nada Mira Mira Una carnita Asada Ya se fueron Una rama De árbol Habrá otra cueva O algo así Para poder llegar Las campanas Ahora son las 7 Pero de la mañana Entonces suena A las 7 Y a las 7 También A ver Si Por aquí Semilla luminosa Esto nuevo Flor Bomba Ok Al arder O al recibir Un impacto Explotará Inflige daño A su alrededor Muy bien Esto para las flechas Viene muy bien Aquí no creo Que haya Que haga frío Sí El mandoble Pues ya se rompió Será Ahora Pues uso La otra Ahí está Ahí está Eh ¿Qué hay abajo? De nada O sí Bueno Seguiré por acá Aquí ¿Qué hay? Un cofre Otra bomba Bueno Flor bomba ¿No? Ámbar Muy bien Por algo Nos dieron esto ¿No? A ver Sí Ahí está Este debe ser Me siento débil A ver Ahí está Lo debilitamos Creo que debo darle Con algo más afilado O con fuego A ver Ahora con Esto A ver Acércate Rayos Reintentar No sé Si tenía Toda la vida Así que no sé Si te quita Los tres corazones No me fijé Ok Muy bien No nos dejaron lejos Está aquí arriba No deje la flor bomba Sí No Aquí hay otra Ahí vamos a sacarlo Rápido Se me va a gastar El arma Muy bien A ver Pues con esta Que baja Dios Qué distancia Llega Lo voy a quemar A ver Con esta Para ver Si hace algo Diferente No sé Si sí Vámonos Vámonos No Ah sí Dale Oh oh Demasiado tarde Entonces Primero saca El punto débil Y nos da un tiempo Para atacar A ver Ahí Bien Listo Oh Dejó un cofre Y alguna víscera ¿No? Ópalo Poder del agua Ok Para elixires Nos llevamos Ok Ya le agarré Como atacan Entonces Si sale otro Lo mato con esta Para tratar de dejar Con voces Las que Tenga que bajen más Nunca se sabe Cuando puede aparecer Uno A ver Aunque este Este es el tutorial No creo Que haya aquí Bien Ah Nos da suficiente Tiempo Otra vez Asómate No atacará Directamente O si No Ahí está Eh A ver Con esta Ya ¿Qué es esto? Ah Ya Porque ya tengo Más de un escudo Eh ¿Qué hay aquí? Ah Hay un mosquito Por aquí A ver ¿Qué nos da? Ópalo Ok ¿Y esto? Ok Este para incendiar ¿No? Eh ¿Dónde está mi cetro? Acá El garrote de rubí Es un cetro A ver O bastón Si le quiero llamar Como en el den ring A ver ¿Dónde está el santuario? Acá arriba ¿No? Muy bien Toma Que bueno Que bueno Que hice este cetro Eh Sin complicaciones Vamos por aquí Oh ya Si Es hielo Tiene sentido Eh Entonces ¿Cómo? Mmm ¿Por dónde subimos? Por ahí ¿Esto qué es? Nada ¿Verdad? No Eh ¿Y esto? ¿Este cuadro? ¿Por qué está justo aquí? Eh A ver No sé Era un color No creo Estaría súper raro este No Entonces A ver No 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 Tendría que poner el otro tronco aquí arriba A ver O me puedo ir directo por A ver ¿Dónde está la mano? Ahí Eh Eh No Más vertical Ya sé Se podrá pegar A ver No 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 O aquí Al árbol Tampoco No se puede adherir ahí Bueno No Ya sé Cómo Me lo estoy complicando ¿Dónde está mi hacha? Eh Voy a tener que cambiar rápido Para resetear Lo que ya llevamos Con frío A ver Ahora aquí Otra vez hacha Tres hachazos Y cambio Cambio Listo Entonces ahora sí Sacamos la mano Ahí Si caí Va a ser a la A la izquierda Así que Casi me da A ver Mientras me rascaba Igual y si me picó El mosquito Eh Ahí Con eso será suficiente Tal vez Tal vez no Algo así Le voy a poner otro A ver Con esta Ya casi se rompe El hacha Bien Es que quedó Medio curveado Igual Y eso Influyó En que no alcanzara Lo voy a girar Un poquillo Ahí Ahí está Listo Ese sí debe Alcanzar Algo así Así Ahí Ahí Eh A ver si puedo Yo Pienso que sí ¿No? A ver A ver Iré con cuidado Vamos a ver Oh rayos Me emocioné Al final Entonces Perdí A ver A ver Vamos de nuevo Agárrate Agárrate Eh A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Intento Ahí Agárrate 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 Bien Bien Hay un cofre Oh oh Estos son de los tochos Vámonos 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 Eh No debí dejarlo Que No Pues ya lo dejé Y tengo frío ¿Verdad? A ver Tiene que hacer Con esta arma Sí o sí Porque si no Nos va a dar frío A ver Ya le bajé Un poco a uno Diablos A ver Allí hay otro árbol A ver Casi me dan Aquí no me alcanza ¿No sí? No creo que esté En su rango de visión No Espero me alcance El hacha Hay mosquitos Por aquí Me rodeando Justo A ver Un mosquito Tengo que poner algo Para los moscos Porque No está abierta La ventana Sí A ver Ahorita reviso Bien Eso ya Es de ayuda Bien Bien A ver ¿Cómo? Ok Voy a agarrar Una flecha bomba A ver Si los puedo tirar Otra Bueno Bueno Lo voy a congelar Dios Hacen bastante daño A ver Ah No la combiné ¿Tú qué haces Quietecito Mientras mato A aquel A ver Bien Aquí hay un mosquito Lo está distrayendo Oh no Lo tiene Muy bien Eso con la distracción Del mosquito Mira Bueno Pero este no tiene No Sí Sí tiene Sí tiene Vámonos Vámonos Lo voy a congelar Ahí Oh Rayos Esto es con rango Las gelatinas Entonces A ver Tiene un radio De expansión Del hielo A ver Me como Pues Esto Y Y esto Listo Ah pues Me ha ayudado No Bien Muy bien Muy bien Otro arco Más flechas Perfecto 73 Y aquí Que hay Vean Nada más Momento Contemplativo Otra vez Y ahí está El santuario Muy bien Vámonos Esos son los lanzallamas No Más Voy a poner algo Para los mosquitos Porque si no aquí Me van a estar molestando Y distrayendo A ver Muy bien A ver Continuemos No me dejo Nada importante No Ahora sí Vamos al santuario Por aquí Por aquí A ver Eh no Ok Por aquí Ahí está Ahí está El santuario Acá a los lados No habrá nada No Ok Creo que Lo que haré Va a ser A ver Traigo la mano Yo Acá hay otra flecha Vámonos Te vienes conmigo A ver Tú te vienes A ver Por ahí Bien A ver Lo colocamos De una forma Menos agresiva Ahí Más abajo Ahí Listo Pues a ver Espero no Tarde en hacer efecto La pastilla Que puse Para los moscos Vamos A ver A ver Ahí 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 Perfecto A ver Y llegamos Ah no Esto no es Pues aquí Aquí me puedo dar El lujo De sacar el hacha Por un Tiempo Si prendo Esto Qué molestos Son los mosquitos Bellotas Se asaron Aquí hay calor Aquí hay frío Voy a hacer algo De comida Tres manzanas Oh no puedo Cocinar Si hay amigos Enemigos Cerca Esto no lo sabía Ah ya Ahora si Era nada más Ese Que hice O eran más No Era solo Ese Hubo suerte Cuatro O cuantos Seis Vaya El doble Y voy a cocinar Qué más A ver Ordenar Pues ya no Ocupo Nada Para el frío Pero Para poder Agarrar Otra arma Con esos Muy bien Siete minutos 2.5 minutos Por chile Ok De hecho Creo que Lo desperdiciaría A ver Me voy a llevar Esto Al cabo El santuario Ya está aquí Mosquitos Están bien Bravos Ok Ahorita Acá Que habrá Santuario De Gutanabak O algo así Muy bien Ahorita Ah, otra habilidad. Ah, la del alien, la de atravesar los techos, ¿no? Ah, es esa. Muy bien, pues vamos a probar. Muy bien. Me llevo esto. A ver, veamos. Esto está claro. Activar y luego al A. Esto me gusta, ¿eh? Emerger en el A y atrás en el B. A ver si le doy al B me regreso. Sí. Oh, muy bien. A ver. Otra vez. Ahí. Ahora sí, emerger. Bien. Aquí arriba, ¿no? Ahí hay un cofre seguro. No es casualidad que esté ese sin llevarme hasta arriba. Muchos deben de decir, ah, ese es el que me lleva hasta arriba, pero aquí me puedo dejar algo, ¿no? Ahí está. Emerger. Muy bien. Hacha con piedra. Ah, sí, cupo. Bien, ahora sí aquí. Creí que ya no tenía espacio en la alforja. Oh, rayos. En el aire me dio. Bien. Allá arriba hay un cofre. ¿Dónde está el hacha? La que ya está en uso. Esto está clarísimo. Ahí. Bien. Muy bien, muy bien. A ver. Arco de golem. Pues descartamos esta, ¿no? Bien. Vámonos. Esas cuerdas las tengo que romper con el arco, seguro. Pero vamos a... A ver si puedo atravesar las dos. Ahí están alineadas. Eh, perfecto. A ver. Y mi flecha. Muy bien. Ahora por aquí. Vamos. Ascender. Energer. Más bien. Eh, allí debe de haber algo. Ah, no. Se mueve. Ok. Nos subimos a ese y luego al otro, ¿no? Energer. No hay nada más. No. Muévete. Ahí está. Y ahora sí. Muy bien, muy bien. Y hemos llegado. Perfecto. A ver. Esto lo omitimos, que ya lo hemos visto. Otro orbe. Servirán para los, para lo mismo los orbes aquí, tal vez. Ok. Ya podemos ir, ahora sí. Muy bien Ahí Listo, a ver Pues por acá, a ver Si agarramos lo de ahí o no Pues se ven que están las cajas sin romper Se regeneran, ¿no? Tal vez Muy bien Eh, pero ya no dan nada Pues vamos Ahí está, claro, ¿qué es con la habilidad? Es que qué buen diseño de niveles, eh Pero esto no está ni de cerca Con lo que va a venir más adelante, segurísimo Va a haber unos puzles tan raros Imagina, combinando esta habilidad Retroceder el tiempo Que también la vamos a tener, creo Entonces, olvídate Esto lo llevo esperando desde mi video de teorías Debe de haber puzles retrocediendo el tiempo Es segurísimo Debe de haber Botas forradas arcaicas Resistencia al frío Ok Eh Ah, creí que Se me haría mejor que me hicieran mover rápido Por la nieve como las que había en Breath of the Wild Igual y hay por ahí, ¿no? Pero sabe dónde estarán Puedo ir aquí arriba, ¿no? A ver Sí Es que esto Tan solo esta mecánica Con estas van a poder Hacer unos puzles Bien locos A ver A ver Es más La voy a acomodar con estilo Voy a sacar la mano Eh Jeje Lo sabía Ahí está Listo Colog Perfecto A ver ¿Cuántos ya? Diez Muy bien Diez semillas Eh ¿Nos dejamos algo? No Creo que no Por aquí Por acá Muy bien Aquí subimos También Antes de irnos Ah Ok Arriba Muy bien Muy bien Venomás Ese paisaje Qué vistas Eh Ah Aquí tenemos para Hacer más bolas de esas Pues vamos Echamos otro puño, ¿no? Que ni siquiera he usado Las anteriores De estos Agarrar Los cinco Hombre Vamos Hay algo nuevo Planeador Para volar Para volar más lejos Hay que Montarse justo en el centro Para tener un buen equilibrio Mmm Entonces nuestro peso Corporal Influye en el mismo Planeador ¿No? Es interesante A ver Voy a tirar otro ¿Qué tal que sale otro Objeto nuevo? A ver Otro cinco ¿Dónde estaba? Este ¿Qué? Le di a utilizar Me dio más pila ¿Verdad? Sí Pues a ver Vamos a completarla Ya para que esté llena ¿No? Eh Agarrar Dos Y tres de estos Bien Depositar No me había fijado En eso De las baterías No pues ya no hay Nada nuevo Eh Vamos Allí arriba A ver ¿Qué hay? Eh No La mano Ahí Es que Si se fijan Esto lo estoy pensando Pero vean Cuando Ocupamos usar La habilidad De Infiltrarnos A dónde Nada más Dónde lo podemos usar En el techo ¿No? Y hacia dónde está Hacia arriba Fácil de aprender ¿No? Si queremos usar La habilidad de la mano ¿Con qué mano lo hace? Con la mano derecha ¿No? Hacia dónde está Mano derecha Si queremos Estar La de abajo Pues sí Combinar No sé No sé Como que jalas El material que está en el suelo ¿No? Lo jalas Hacia ti Por lo tanto Es la flecha hacia atrás ¿No? Hacia abajo Muy bien Está muy bien Incluso hasta ahí Eso no creo que esté hecho Por casualidad Eh A ver Vamos a girar esto un poco Vamos a ponerle un diagonal Para abarcar mayor distancia Y pues ya sabemos Que eso sí lo podemos escalar Así que Podemos aventarnos Uff Pude haber usado ahí Mi habilidad nueva Y yo arriesgándome Bien ¿Qué hay? Tres planeadores Bien Voy a sacar un momento El hacha Listo Pues no había nada En esos barriles Regresemos Ahí arriba hemos ido Es por donde llegamos ¿No? Bajamos por esta raíz O por aquí Ya no me acuerdo Aquí están los planeadores Ok Y ahí hay unas vías Entonces Por ahí deben de ir A ver A ver ¿Dónde está el hacha? No le atino Esa ya casi se rompe Acá arriba no hay nada Antes de irme Parece que no Pues no No, no hay nada Ese ya está acomodado Entonces nos subimos Si no Dijeron que en el centro Ahí Ahí está Oh Vean lo suave Que se mueve esto Y vean Como va cortando el viento Wow Muy bien Allí hay otra isla Iré Si alcanzo A ver Me voy a mover lentamente Agachado Y fluye el peso ¿No? Si Entonces puedo dar vuelta Perfecto Mira Muy bien Muy bien Ahora vamos a aterrizar Pero no la quiero echar En el agua O sea que Vámonos un poco más lento Luego aquí Y saltamos hacia acá Ah Listo Eh ¿Qué habrá aquí? Aquí debe de haber algo Si no No Nos la hubieran puesto Aquí de pasada Huevos Huevos Pero no creo que eso sea el premio A ver Allí hay peces No Sal No le atiné ¿A poco si Si le atino a uno Si se moriría? No creo ¿Verdad? Creo que cae en el agua Si se evapora Justo antes de caer Vean Si No le va a hacer nada Con las flechas tal vez si Pero Pues los puedo atrapar nadando ¿No? Descender Oye Hay un cofre Ok ¿Dónde está la mano? A la derecha ¿No? Ahí Ven Y te quedas aquí O no Esta embajada Donde hay una superficie Más Plana Por allá Listo Muy bien Cenáneo grande Sonáneo Ok Es más potente Que los anteriores Nada más ¿Y para qué llevo el cetro Si ya no lo ocupo aquí? Al menos No llevarlo equipado Muy bien Muy bien Oh Me gusta que hayan Cortado la animación De nadar rápido Para subir más rápido Si chocas pues Con algo Con alguna superficie Ok Por aquí podemos bajar Ajá Allí hay un Kolog Justo ahí Pero seguro son Ah Qué bueno Que le atiné A un lugar Donde sí había agua Porque Si caigo en una De esas hojas Pues no sé Si me muera A ver Vamos a recuperar Energía aquí Estoy viendo Si hay rocas Alrededor No se ve No se ve Estas no se pueden mover No Pues no Si le tendré Que echar algo O no Eh Pues a ver Si encuentro algo Con que hacer La prueba Tampoco me voy a poner A buscar en todo el mapa Yo no soy Súper completista Sino Trato de hacer todo Pero lo que voy viendo A ver Si cambié Aquí no puedo Si, si puedo Habrá algo aquí Sube Ok Emerge No, no hay nada Ok Pues llegamos Nuevamente A ver Por si hay alguien Esperándome Ahí No No, ya no hay nadie Bien Pues vamos a abrir La puerta Momento ¿Qué hay acá? A ver No Demonios Diablos A ver Y nos la dan aquí No manches Bueno Está bien Eh Seré un Tanto cauteloso Ahí Eh Allí hay algo Eh Podré subir Por ahí Justo ahí No A ver A ver Más acá No ¿Cómo Lo haríamos? No 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 puedo A ver Aquí No ¿Y aquí? Pues no A ver Aquí A ver A ver Justo aquí Pues no Pues no No hay nada No No Pues vamos Uy Ya estoy Quien sabe Dónde Estoy dando Toda la vuelta A esto Es que si hay algo Pero creo que Eso es la salida Más bien No A ver Vamos Si no ahorita Volvemos Porque está muy Arriesgado Porque no alcanzaba A llegar al techo De ahí De hecho No sé Si me puede Subir Ahí A ver Bueno Ahorita Abramos La puerta Por aquí Muy bien Muy bien ¿Qué es eso? Parece el símbolo Que llevaba Zelda ¿No? En el trailer Entre las manos No sé si el símbolo Es el mismo Pero el color Creo que sí Ahí está Está como rezando Ok ¿Sintió nuestra presencia O qué onda? Ya se materializó más Nos está dando energía Del mismo color De esa cosa ¿No? El color dorado Amarillo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿ SOUS ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? T медad ¿Pero nościando Se desvanece. Entonces no era Zelda. Era como una proyección o algo así. Retroceso. Otra habilidad. Esta es la que retrocede los objetos, no el tiempo de los objetos. Sí, sabía que nos la iban a dar. Muy bien. Pues ya son cuatro, igual que en Predator de Wild. Me imagino que ya son todas. A ver. Esto nos va a servir para mover eso, seguramente. A ver, nos las dan auto-equipadas siempre que nos dan una nueva. Sí, la activo. Sí, son esos. Muy bien. Esto está clarísimo. Regresa. Uy, no le atino, eh. Ahí está. Bien. Y ahora este, ¿no? Bueno, primero que baje más. Ahí. Vamos. Sí, es que está súper claro. A ver. Oh, aquí hay una estatua de estas. Pero tengo tres orbes, ¿no? Aquí será con tres. Nada más fueron tres santuarios. Y la habilidad, la cuarta nos la dieron. Regalada prácticamente. Rezar. ¿Qué? ¿No puedo? O ya no sirven para esto estas estatuas. La esfija de la diosa esboza una sonrisa. A ver, acá atrás. Mantener. Nos va a quitar vida, ¿no? Como la... Cuando sacamos la espada maestra. En Breath of the Wild. No podemos. Tenemos que subir los corazones. Pero entonces, ¿hay otro santuario? ¿O qué? A ver. Entonces, sí son con cuatro. No sé. A ver, prueba. A ver, me pasé algo, creo. A ver. Ajá. Sí, pero la isla te quedará por... Te queda por visitar un santuario que... Ok. Ah, ya nos van a dar el teletransporte, ¿no? A donde registramos los otros santuarios. Al último santuario. Ahí está. Está bien cerca del otro. Bien. Pues nos teletransportamos. A ver. Para ver si ya podemos abrir esa puerta. Vamos. ¿Dónde está el mapa? Acá. Bien. Aquí. Pues vamos. Un momento. ¿Qué es esto? Generador. Generador. Ah, esos son donde podemos sacar las bolas esas. Para tener artefactos portátiles, ¿no? Las cápsulas. Ok. Esto es el inicio, ¿no? De ahí salimos. Porque no me podía subir ahí, pero ahora sí puedo, ¿no? A ver. Pues ya me puedo infiltrar, digo. Para arriba. L. Ah, me faltó el L. Ahí. Pues sí. Sí que podemos ir. Y luego el otro, el tiempo, ¿no? A ver. Bien. Y está a la izquierda el tiempo, así como que... Yendo hacia atrás, ¿no? Es que esto no está hecho por casualidad, así, ¿eh? O sea, tampoco digo como que digan... Es lo más... Es lo que tiene más sentido del mundo, pero al menos entre las mecánicas que nos da. En cuanto a las flechas que están asignadas, tan solo por eliminatoria. Tendría más sentido que estuvieran justo así como están. ¿Qué habrá acá? Listo. Sí, sabía que debería haber algo por aquí. Sacamos arma, por si acaso. Aquí no hay nada para agarrar. A ver. Bueno, no necesitamos desinfundar. A ver. Otro santuario. Ah, es este. En el mapa se ve. Pues muy bien. A ver. Llegamos bien rápido. Omitir. Y en este nos van a poner a prueba el tiempo, ¿no? Para, en teoría, aprender a usarla. Aunque, bueno, donde estaba la puerta ya te dieron como una pequeña demostración. O en esta se necesitarán todas. No, no sé. A ver. El poder de retroceder, sí, es el tiempo. Ok, aquí ya lo tenemos. Vamos. Clarísimo. A ver. No me dejo ningún cofre, ¿verdad? No. Bien. No hay cofres cercas a la vista. ¿Cómo subimos? Ah, pues con ese. Acaba de caer. Vean y toda la trayectoria. Cómo rebotó cuando cayó. Ahí sigue. Vaya. Es un reto interesante de programación esto, ¿eh? Muy bien. Allí hay un cofre. Vamos por él. En lo que llego. Sube esto. Bien. Diez flechas. Muy bien. Bajamos por aquí mismo. Había agua. Estábamos a salvo. Ok. Creí que... Quería ver si no pasaba algo diferente. Si le daba justo al S. Al cilindro que estaba... Ah, caray. A ver. Se abre. Se cierra a las doce. Es como un reloj, ¿no? Pues esperemos que vuelva a subir y los detenemos. Ah, no. Pero solo puedo detener uno, ¿no? Ahí también se abrió. A las seis. Entonces no es a las doce ni a las seis. Es cuando coinciden, ¿no? Si podemos hacerle a los dos o no. A ver. Ahí le estamos haciendo el de encima, ¿no? Para que gire al lado contrario del que va. Y este... También al lado contrario. Ajá. Si estamos fuera de los dos, nos está diciendo hacia dónde van a ir. A ver. Analizamos más. Ambos se mueven a la misma velocidad. Entonces está clarísimo. Tenemos que hacer que se mantengan unidos. Cuando suceda esto, echamos uno al lado contrario, ¿no? El de atrás va hacia la derecha. Entonces es el de arriba el que tenemos que echar a la derecha. Bien. Listo. ¿No me dejaría algún cofre? Ah, pues ya se cerró. Pero... Sí, lo podemos detener desde acá. Bueno, ya vámonos a ver. Pues sí, estos son fáciles, pero... Como he escuchado, sí hay santuarios más elaborados que en Breath of the Wild. Así que seguramente ya cuando lleguemos a la superficie, algunos sí estarán algo complicadillos. A ver, omitir. No, 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 no. Muy bien. Nos dan vida. Y ahora ya podemos canjear el corazón, ¿no? En la estatua. Y tal vez con eso ya podamos abrir la puerta. Sí, que sí, a ver. Nos teletransportamos de nuevo. ¿Qué es esto? Este no estaba, ¿o sí? La instalación... Ajá. Que dice, si lo deseas, puedo producir células energéticas con los cristales energéticos sonan. Que me entregues. A ver. ¿Hacen falta al menos 100 cristales? No manches, este... Para poner en marcha el proceso. Debo darte aviso sobre el sonanio. Necesario para producir cristales energéticos. Ok. Esos de arriba serán los cristales energéticos, ¿no? Porque ocupamos 100 de esos para que esto se ponga en marcha. Ok. Nota mental. A ver. Quizá obtengas el sonanio necesario en las profundidades del subsuelo. Hay subsuelo. Sí he escuchado que hay como tres mapas, ¿no? La superficie, que está cambiada. El cielo y aparte una capa de abajo. Vaya. Aunque me pregunto si será tipo Elden Ring, donde no es todo el mapa tal cual, sino que había zonas subterráneas, pero eran nada más como cuatro ciudades, si no mal recuerdo. Era Nocrom, Noxtella, el río Siofra, profundidades del río Siofra, y no me acuerdo qué más. Pero eran como cuatro zonas. Y dos de ellas creo que estaban interconectadas. O había como tres separaciones en el mapa, no me acuerdo. Pero no era, no era todo, ¿no? A ver aquí cómo lo han implementado. Ok, a ver. Vamos a explorar un poco por aquí antes de irnos. Ah, aquí es por donde llegamos, ¿no? Sí, es ahí. A ver qué hay para el otro lado. Si en este implementaron toda la capa del mismo tamaño de Hyrule, no manches, este sí que se están superando. O sea, si de por sí Elden Ring me gustó ya más como implementó un poco el descubrir el mapa, ¿no? Por ejemplo, en Breath of the Wild al inicio, pues tenemos esta zona, ¿no? Justo como aquí en el mapa. Que si hacemos zoom out, nos damos idea de qué tamaño está el mapa. Pero en Elden Ring, el tamaño total está primero hacia el inicio. Entonces, tú desbloqueas una zona de acá, otra de acá, otra de acá. Y cuando haces eso, el mapa crece un poco y ya puedes hacer más zoom out. Y así. Y digamos que a ese nivel es otra vez todo el mapa y no ves si hay más o menos. Entonces, descubres más de este lado o de otro y va creciendo. Entonces, eso te da, ese simple hecho, te da, pues, la sensación de no saber de qué tamaño está realmente el mapa. Y eso como que mejora la experiencia, ¿no? Y entonces ahora esto, o sea, Nintendo, en el caso de Breath of the Wild, si puso el subsuelo y mejoró lo que hizo Elden Ring, como que sea todo el mapeado, pero completo. Uf. Juegazo que se viene, ¿eh? A ver. Esto lo ponemos en los reales, ¿no? Ahí va directo al santuario. Está ya derecho, bien. Diseño de niveles es que Nintendo, fíjate. Ah, no, 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 no. Me equivoqué. Iba a agarrar la mano. Ok, ahí. Tenía equipado la otra. Bien, ahí vamos. Lo ponemos. Y nos subimos. Bien. A unos. Aunque me podía teletransportar a un santuario cerca, ¿no? Pero vamos a ver qué hay. Ahí hay algo. Vamos. Quiero ver qué es. Y después nos teletransportamos. Ah, ay, yo dije ya valió. Ahí, 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 ahí. No le di. Era un coloc. Pero puedo hacerlo desde ahí, ¿no? Creí que ya había desperdiciado la oportunidad. A ver. ¿Qué es esto? A ver, ¿lo puedo sacar o no? No. Vamos. Olog. Seguro. No sabía. Iba a jugar muy poco según y ya llevo no sé cuántas horas. Llevo unas tres casi seguro. Voy a terminar el tutorial y a lo mejor ahí le dejo porque... Si no... Mañana voy a estar desvelado. A ver. Nada más asegurándome que no me deje nada por aquí. Allí está el color. Ok. Pero ahora, ¿para qué lado nos tiramos? A ver, para allá está... Dónde tenemos que ir. Ok. Pues no se ve que haya nada más. Voy a sacar un planeador portátil. A ver, sirve que vamos empezando a probar esa parte. Voy a quitar esto para hacer espacio aquí. Ok. Monta el otro hacha. Ahí. Y mientras me fabrico nuevas armas con esto. A ver. Vamos. Quiero lena. Bien. Vamos a ver con qué objetos ahora combinamos. A ver, voy a usar una de esta. A ver. Y voy a agarrar una rama. A ver qué sucede. Muy bien. Y ahora... L y hacia abajo. Para... Ajá. Y combinar. Será un cetro también, ¿no? Atacar. Ahí. Pues no. Aquí no hay ningún enemigo. Uf. ¿Qué hice? Ah. Es de un solo uso. Bien. Pero no es efecto cetro, sino que tienes que darle el golpe físico. No, pues eso es arriesgado, ¿eh? Utilizar estas gelatinas elementales cercas con un arma. No hacer eso. A ver. Voy a curarme. Listo. Entonces, a ver, ahora qué equipamos. Uno de estos, ¿no? Potencia el ataque en cinco. Bien. Ahí dice ese numerito. El cinco potencia ataque. Bien. El ópalo en cuatro. Esto en uno. Aunque no sé si esto nos servirá para encender fogatas o... Bueno, no sé. Luego vemos. El rubí. Entonces, las piedras. A ver. Que esto hace algún tipo de cetro, pero... ¿De agua? Eso no se veía, hombre. De guay cetros de agua. Vamos a ver qué sucede. Agarrar. Y... Ok. Combinemos. Si es agua. Porque en Breath of the Wild solo había de hielo, de fuego y eléctricos. A ver. Ve. Agua. Qué chido. A ver. Bien. ¿Y si cargo? Muy bien. Entonces, supongo que esto nos conviene cuando peleemos contra alguien de fuego, ¿no? Bueno, tenerlo en cuenta. Ok. La otra no la voy a hacer cetro porque también quiero armas. Entonces, vamos a probar. Combinar un cuerno de esos que suben 5. Que potencian 5. Este. Agarrar. Soltar. Y... Activamos. Y combinamos. Hasta las rimas me salen. Ahí. Oh, está chida, ¿eh? Parece una... Como una... Daga alargada. Bien. Entonces, nos llevamos... ¿Qué estábamos usando? Esto. Vamos. Ahora sí, vamos a sacar esto también que nunca he usado. El planeador. Sacar. Ahí está. Ah, sale hasta acomodado y todo, ¿eh? Y le voy a poner una turbina. Para ver si llegamos. Porque aquí no hay rieles. Entonces, no se puede deslizar por ahí, ¿no? Sacar. Ahí. Bien. Lo acomodamos. Ah, ok. Es verdad. Entonces, a ver. La mano. Subimos. La... La rotamos. Ahí. Está al revés. Ahí. Acoplamos. Y me voy a dar el lujo de cocinar algo mientras vayamos arriba. Pero como puede que haga peso... Eh, no. Mejor prefiero... Averiguar si puedo llegar hasta allá arriba. Porque si le hago peso acá con... Eh, con el de ese de cocinar... Ah, pero es de un solo uso. Pero de todas formas, mientras esté cocinando va a ser peso. Entonces, no. Vámonos así. Pues no funciona. Ah, no. Sí funciona. Pues no funciona. Tremendo fail. Ah, aquí hay agua. Perfecto. No hay mucho riesgo. No hay pierde aquí. Vámonos. Bien. Es bueno saber eso. Pues hay que teletransportarnos a un santuario cerca. A ver. Si hemos venido por el medio. Creo que yo di toda la vuelta, sí, ¿no? O no, salimos por aquí, nos vinimos por aquí y luego dimos la vuelta. No. No me acuerdo. A ver. A ver. Ahí reavanzaré un poquito, nada más. A ver qué hay. Pues no hay nada. Pues sí hay que teletransportarnos. Creo que le hicimos una buena exploración, ¿eh? Alguna que otra cosa, no dudo que se me quede, pero estoy satisfecho. Vamos. Bien. ¿Y dónde está? Ahí. Otro atardecer. Allá hay más islas, ¿eh? Allá fue donde tomamos el Coloc. Creo que sí, ¿no? O no. O fue ahí. No sé. Salimos de... Eh, pues no. No sé, la verdad. A ver, vamos a ver. ¿Por dónde aquí me puedo tirar bien? Pues nos arrojamos, ¿no? Vamos. Bien. Bien. Y vayamos. Tan solo esta isla del tamaño que tiene, imagínate. Flechas. Bien. Un hongo. Aquí hay otra flecha. Bien. A ver, nada más esa... Esa luz. Aquí hay un atajo. Creo, ¿no? A ver. Pues yo pienso. A ver, hacia arriba. Allí vi algo abajo. A ver. Vamos a ver. Igual y no era nada, pero a ver. De todas formas, está rápido aquí. A ver. Vi un cubo ahí en el agua. Sí, ve. Eso es muy sospechoso. Vamos a ver qué es. ¿Será solo un atajo o habrá algo? Ve, mira. Es un coloc. Vamos. Está escondido, seguramente. O nada más aquí hay un coloc arriba. Míralo. Sí. Otra nueva mecánica de coloc. Bien. Perfecto. A ver. Y... Y super atajo. Vaya. Diseño de niveles, eh. Bien. Es que en Game Design Nintendo siempre hace mecánicas muy buenas y muy buenos niveles. ¿Quién más hace buenos niveles? From Software también. También otras empresas, claro. Pero creo que en especial estas dos. Digo, a este nivel, estas dos. Acá no hay nada. A ver, la ultramano. Es a la derecha, ¿no? Con la mano derecha. Es buena forma de grabarse donde están localizadas, ¿no? Con la mano derecha. ¿A dónde quiero subir? Hacia arriba. Quiero combinar, entonces lo jalo hacia acá. Hacia abajo. Quiero retroceder el tiempo, entonces hacia atrás. Hacia la izquierda, ¿no? Bien. Entonces aquí, hacia la izquierda. Bien. Perfecto. Pero dejemos que baje. Listo. Bien. Bien. Activar. Vamos. Sí, ya está brillando la estatua. Vamos. Dame un corazón. No creo ni siquiera que nos deje elegir resistencia. Porque lo ocupamos. Vamos. Sí o sí. Hoy salió algo de aura maligna, ¿no? Que le decían del inicio. Supongo que algo quedó dentro del cuerpo de Link, ¿no? Cuando nos atacaron la mano. Este que nos quedó toda como quemada. No sé. Devuelve la luz. Ok. Vámonos. Ahí está bien. ¿O me hago cuántos? Eh, cuatro. ¿O me hago cuatro santuarios más? Ah, no los dejé presionados. A ver, otra vez. Ahí vamos. Listo. El uroboro del centro. Iluminado por completo. A ver. Cinemática, sí. Como esperaba. Veo que al final lograste abrir la puerta. Tu cuerpo se llevó al flujo del aura maligna. Y aún no se ha recuperado totalmente. Mmm, sí. Todavía tenemos aura maligna. Pero sin duda. Todavía existe esperanza. Los orbes luminosos que obtuviste en los santuarios han purificado tu ser. Nuestro tiempo juntos ha sido breve. Pero con los... Ah, ya se va. Ha sido uno. Él es el que sale en el tráiler con Zelda que no se le ve la cara, creo. Que nada más que le ve del torso hacia abajo. Entonces... ¿Estará donde está Zelda? Donde sea que sea. Vela por ella. ¿Y esta es una proyección justo como las que hace Zelda? Tal vez. ¿Él le enseñaría? ¿O Zelda le ayuda? Muchas preguntas. Pues adelante. A ver. Antes de... ¿Se alcanza a llegar hasta allá arriba esto? A ver. A ver. No la tengo equipada. Vamos arriba. Pues sí. A ver qué hay. Esto sí que está hondo, ¿eh? Bueno, hacia arriba, ¿no? ¿Qué es esto? Justo donde quería llegar. Planeando. Ok. Y llegamos a este lado para saber por dónde bajar. Oh. A ver. Bueno, vamos a explorar. ¿Pero qué es esto? A ver. ¿Qué es lo que se puede hacer? Hmm. Interesante. ¿Nos darán algo si salimos justo por el centro? No creo. ¿O sí? Debe ser en la parte de adentro, ¿no? Y este círculo debe ser una pista visual. Si es que se puede. A ver. Ahorita vemos, ¿no? Aquí también hay algo. A ver. Ya no vamos a poder bajar. ¿O sí? Ah, sí. Por ahí. Ahí lo veo. ¿Hay agua por acá? Es que sí. Les digo diseño de niveles. No. Saben todo lo que va a ser el usuario. El jugador. O allá. De locos, ¿eh? A ver. Vamos a ver esto. ¿Qué hay aquí abajo? Puede que nada. A ver. Es que no sé si tirarme. A ver. Este es solo el tutorial. Dense una idea. Ya todas las cosas que ando haciendo. Vean nada más. Está muy arriesgado ahí, ¿no? A ver aquí. Ok. Ok. Por ahí nos podemos tirar. esto acá arriba subíamos a tipo balconcito ok vamos a entrar de nuevo pero a ver si hay como una especie de círculo adentro o no igual y aquí tengamos que venir después y hacer algo porque está muy sospechosa ese como tipo patio arriba no vámonos bien una hoja ahí y ahí está nuestro atajo podremos subir con el icóloga interponiéndose vamos a ver hay que probar no te tienes que mover hacia un lado muy bien perfecto pues otra vez estamos aquí el patio debe ser justo aquí pero no si llegará hasta arriba no creo aquí hay una bola no ok a ver si no dejamos que baje un poco hoy dios no la activen a ver aún no me acostumbro del todo bien ahora este ahí es muy bien listo No, ahí tampoco alcanza No Pues bien, muy bien Entonces, continuemos Acá atrás no hay nada, ¿verdad? No Todas las nubes ¿Qué es esa locura de allá? Ve nomás Ahí será pura infiltración, me imagino, ¿no? Como aquí ¿O no? Sí Vean ¿Qué videojuegos iban a imaginar que ibas así? A estar en medio del techo Asomándote y ves las nubes ¿En cuál? Ve nada más Emerger Aquí hay otro Acomodo Más al centro Ahí Es que ve No, antes ¿Qué juegazo va a ser este? Si tan solo tiene un tutorial así Imagínense Aquí A ver Aquí no hay nada Pues regresamos, ¿no? Hay que usarla Bien Es que es esto A ver Que hasta siento pesado los ojos, ¿eh? Porque Se supone que tengo sueño Más bien mi cuerpo está sintiendo los efectos del sueño Pero no me da sueño de tan emocionado que estoy, ¿eh? Solamente siento que ya debería estar en la cama Y que ya Nada más completar el tutorial Pues ya Ahí le voy a parar mejor Ese es el color de Ese símbolo de Zelda Y se está activando la espada justo como lo hacía Zelda O sea, cuando salía ese ruido, ¿no? Como la voz de la espada que había dicho Que sus poderes se estaban deteriorando al final de Breath of the Wild Y que ya no la escuchaba ¿Eso quiere decir que ya está recuperando sus poderes? ¿Y es ella quien lo está haciendo? Más preguntas Ahí está Y si se fijaron es lo de la habilidad de retroceder el tiempo Pero solo se aplicó a esa pequeña burbuja amarilla Entonces, nada más retrocedió en el tiempo La espada se fue al pasado Zelda está En el pasado, tal vez Es que a nivel de historia esto también ¿Quién sabe cómo vaya a ser, eh? Probablemente Zelda esté en el pasado Probablemente Y si Desapareció Entonces está en otro plano temporal No sé Otra época Otra época, sí Porque está justo donde estamos ¿Qué es esto? Un dragón Esto va a ser épico Y ven Está haciendo el agujero en el cielo Justo como en Breath of the Wild Pero no Que deseamos Hacia dónde van Hacen como un agujero en el cielo Y está haciendo justo eso Y ahí Ahí está el reino de Hyrule Que está todo conectado Link Debes buscarme Debo buscarla Si sí está en el pasado ¿Tenemos que ir al pasado a buscarla? ¿O qué onda? ¿O hacerla venir? No sé Pues si dice que la busquemos Supongo que tenemos que ir nosotros ¿No? Esto va a estar bien loco Buenísimo Nos dan alineados aquí Porque allí hay agua debajo Ok Bien Entonces pues Vámonos Qué locura A ver Ve nada más El tamaño de este mapa Está muy diferente Hyrule No había tanta agua Y claro Diseño de niveles Porque Debe de haber agua Por si vas a estar Aventándote A cada rato ¿No? No veo santuarios ¿Dónde? Pero si puedo marcarlos ¿O no? Sí que puedo Mientras caigo Puedo marcar santuarios Ojo Allí hay uno Primero Ya debería de preocuparme Por dónde caigo O marco más No pues Vamos a ver Aquí Y llegamos De nuevo En Hyrule En Hyrule Cambiado Y con mejoras En la jugabilidad Perfecto Qué juegazo Y ahí Todas las islas Y ve Incluso esas Una en forma De cubo Y qué es eso Ve Subimos Por la cima De la montaña Y ve Ese cúmulo De nubes Qué onda Con eso Es que va a haber Tantos misterios Aquí Otro cubo Vean Pero Qué es esto Allí hay más islas Y allí hay más Otro archipiélago Y esa Que está como en torre Y al inicio Vimos también Como una esfera Entonces Es que Allí hay más A ver Tenemos que ir para allá Y el santuario Está por allá A ver Iré primero A lo principal Ya para Quitarme de encima Eso Terminar la misión Y listo Fruto resplandeciente Al romperlo Llena el entorno De destellos Luminosos Ajá Ok Vamos a probar Esto no se queda Plantado Como las semillas Al parecer Sino que Simplemente Libera luz A ver Y vamos a hacerlo De lujo Vean Chéquense Lo que voy a hacer Agarrar Me hago mi fogata Aquí Saco Mi cetro De fuego Lo enciendo Espero la noche Para ver más Como ilumina Ahí vamos Bien Saco Lo que acabo de agarrar Era esto Agarrar Lo pongo Y le doy un golpe Con A ver Cuál era la que estaba usando Esta Vamos Ve Genial A ver Qué más Dice Y ciegan A los monstruos Sí Esto nos va a servir Como Como tipo Granadas Segadoras Si lo combino Con el arco A ver Cuál es el peor arco Que tengo Todos son iguales Pues están ahí Pues más o menos Bien Y si le combino Una de esas Es como una granada Segadora Ahí Sí Perfecto A ver Me voy a ir De día Entonces Vuelvo a prender esto Bien Corrientes de aire Ah la parabela Todavía no la tenemos Es verdad Ahora qué A ver Antes de que se vaya el aire Quiero probar algo Que a ver La curiosidad ¿Dónde está la aguja? Esta Agarrar Y si la aventamos Vean Qué cosa es esto Es que el nivel de programación De los ingenieros de Nintendo Debe ser top Para que inventen Estas mecánicas Y funcionen tan bien Funcionen como lo hacen Que hasta ahorita Si se fijan En otro juego Digamos Normalito Triple A Ya nos hubiéramos encontrado Algún bug Sobre todo Con mecánicas De este tipo Sobre todo A ver Hasta la mañana Y digo No es No es que Estén exentos De bugs Ni nada Que O sea El software Es O sea Las posibilidades Son infinitas Debe de haber glitches Y todo Pero por ejemplo Yo jugando Breath of the Wild O por ejemplo Mario Odyssey O cosas por el estilo Nunca me he encontrado Bugs En un gameplay Normal O sea Tratando de avanzar En la partida Haciendo lo que Te explica el juego Todo eso Jamás No dudo Que a gente Si le pase Y debe de haber Los speedruns Que aprovechan Algunos Pero así En un gameplay Normal Sin yo estar Así como Que a ver Que hago raro O así Cosas super raras Pues no Nunca me ha sucedido De Tampoco he jugado Demasiados juegos Yo desde la Switch Es que juego Por acá Los Juegos de Nintendo Porque Pues es cuando Empecé a trabajar Pude comprármela Etcétera Entonces Pues tampoco No sé Cómo sea En todos los juegos En el historial De Nintendo Si en anteriores Si se hacen As bugs O no Pero al menos Estos están Super bien hechos Los de la Switch Y los que desarrolla La propia Nintendo Pero Ahí vamos Caminando Hacia lo principal Si en otros juegos Incluso en unos Super bien hechos Como en Elden Ring Me acuerdo que Alguna vez Me bajé De torrente Del caballo Que te dan Cabra a caballo Y se quedó El mono Como en el aire Entonces se quedó Ahí unos minutos Y de pronto Te moriste Aunque solamente Me pasó Una vez En toda En toda la partida Entonces También está Elden Ring Es un juegazo También Y también ¿Cuál fue el otro Que jugué Recientemente? Bueno Antes de Elden Ring Que fue Halo Infinite Y ahí tampoco Me sucedieron bugs Más que En una que utilicé El gancho Y me fui Como una roca Y se quedó Literal ahí Trabado Y ahí Hasta que volvió A cargar la partida Ya Pero solo Me pasó Una vez También Pero Halo Infinite A mí me encanta La saga de Halo Entonces Yo disfruté Halo Infinite Pero mucho A ver Aquí hay un Campamento Vamos Eh ¿Qué podemos usar? Vamos a usar Las cegadoras A ver ¿Qué sucede? Ahí está Me queda una Pero vamos Eh Si se quedan cegados Entonces ¿Puedo hacer algún crítico? No Claro Claro Si alcanzo A llegar Como ese Cuerno de Bokoblin Ok Potencia el ataque Te no sirve Para fabricar armas Vamos No No los No los Estuneas Si haces El ataque Desde arriba No les rompes El ataque Ve No se quiebran A ver Entonces me espero A que termine De atacar Que un cofre O al menos No con esta arma Que traigo Igual Si tengo una más pesada Igual Y eso sí Afecta ¿No? Eso sí En Elden Ring El combate Es mucho más técnico Y es más complicado Que también me gusta Es que cada uno Ofrece su experiencia ¿No? Juegas A los dos A ver Esto no tenemos Lanza oxidada Pero tenemos Buen equipamiento Ahorita ¿No? Sí No ocupamos Eh Ah Creí que tenía Un hacha extra Dije pues tiro un hacha Pero no Me dejó un arco Ya lo vi Luego agarro Un nuevo Creo que es mejor Los que tenemos Estos de De golems ¿No? ¿Qué es esto? Depósito de materiales ¿Se puede usar Todo lo Ok Esto tiene sentido A nivel de Lore ¿No? Porque están reconstruyendo Oh Es Cari El que se encarga De esto El que El de la misión De construir la aldea ¿No? De Freddoke El que trabajaba Para Carud Creo que se llamaba Carud Si no estoy mal El que te vende La casa Llevándole madera Y ahí están Esas deben ser Las nuevas torres ¿No? Ahí Seguro desbloqueamos El mapa Porque ahorita Me pregunto También Porque estas zonas Aparecen más negras Creo que eso No pasaba En Breath of the Wild Pues ya que se Colorea el mapa Sabremos por qué Tal vez También eso Quien sabe Que sea Mi idea A ver Otro campamento Primero Primero Me voy a deshacer Del chismoso Aquel Y como estoy lejos Le voy a poner Un ala de Kiss Que si recuerdan Eso aumenta El alcance A ver ¿Dónde está ¿Dónde está Dónde está El ala Ahí Sí Yo pienso Que sí puedo Tirar recto Ya Está mucho Más sensible Cuando le equipo Esto Oh No le di Crítico Pues si Era un poco Más arriba Ok Uf Me curo Es con eso Atácame Oh no De esa forma No Dale tú Oh Pueden Cornar ¿Vieron? Está interesante Estamos primero Analizando Ya Elden Ring Es el primer Souls que juego Pero Ya me acostumbré A hacer este tipo De cosas De primero Analizar Aunque aquí No es necesario Que seamos Tan técnicos Pero sí Nos ayuda A optimizar Cosas Si lo somos ¿No? Ni un golpe Más Ahí está Y sigue vivo El de El del arco ¿No? Por acá Escucho los flechazos Que van cayendo Ok ¿Dónde estás? Pues vamos a farmear Flechas con él Antes de matarlo Oh oh Me va a atinar Por aquí están cayendo Aquí están Muy bien Ahí está otra Oh Cayó una roca del cielo Ya podemos aplicar Retroceso ¿No? Ahí está Bien Otra Gracias Dale Perfecto Muy bien Pues dejemos Que nos rompa El escudo A ver Bien Bueno no Lo voy a matar Última Ya son muchas De todas formas A ver A ver Qué arma gastamos O si rompí una A ver No Lanza de viajero A ver No Es que vamos bien En realidad Las flechas Pues llegamos A donde está El punto amarillo Y tal vez Ahí lo dejo Cinco flechas Cuántas flechas Tenemos ya 120 Fíjate Por aquí Toda la malicia El aura ¿Cómo se le llamaban? Aura maligna O algo así Y ahí hay otro santuario ¿No? Sí Pues lo marcamos Bien De hecho Creo que Se queda más cerca Pues yo Te marco A ver Aquí es Enfrente El castillo ¿No? Creo ¿Dónde era El castillo? Sí Ah Pues ahí está A ver Ahí A ver ¿Tú qué haces? Es otro Que nos va a pedir Cien No sé cuántos De energía Puedo producir células A ver Adelante Cien cristales energéticos Son en sí No tenemos todavía Hey Ok 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 Entonces pruña debe de estar por aquí, ¿no? Se ve como que es A ver, como en mi casa, claro Rezar ¿Dónde decía rezar? ¿Qué es esto? Alto Rodber, decía, sí, sí es Rodber Ok, investiga los abismos ¿Dónde te habías metido? Colaborador de pruña Ve a ver a pruña, sí, aquí está Tiene un normalismo Está de mal humor desde que desaparecimos, al parecer Las flechas sí las puedo agarrar, ¿no? No, ni modo Listo Eh, ¿qué es esto? ¿Poe? Solo dice poe Ok ¿Y eso? El mapa Torre de mapeo Deben ser las que vimos También podrás viajar Ajá Ok, también punto de teletransporte Cámara de fotos Ah, también tenemos en la tableta fotos Ah, eso ya le di Igual que en la tableta Sheikah Diario de viaje, las misiones, ¿no? Ok, listo A ver Eh, marcar A ver, ¿dónde está lo de las fotos? Álbum Esas son las que Ah, mira Son las que estaba tomando Zelda al inicio, ¿no? Vaya Detalles Eh, pero ¿cómo tomamos nosotros? Salir, marcar Eh, nos dice aquí Eh, será de este Algún otro menú A ver No se puede utilizar ahora Bueno A lo mejor después No la desbloquean Pues sí A ver Sigamos Eh, dice que para acá Allá arriba seguro Y ahí está la torre A ver Primero quiero ir a la torre Oh, se puede abrir Eh, ¿y dónde se activa? Pues no No funciona Y si no subimos ¿Se puede? Oh, está muy alto Está muy alto Uy, está muy alto, eh Está hueca Vaya A ver Antes de hablar con alguien Vamos a ver Que hay arriba ¿Qué es esto? ¿Un mini guardián? ¿Una chimenea con diseño de guardián? ¿Quién sabe? Eh, ok A ver ¿Qué es esto? Mirar Ok Esto es para mirar Lejos Y apunta al castillo Pues bien 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 montado El puesto de investigación Era por aquí, ¿no? Eh, ¿quién eres tú? ¿Ya creciste? Ah, no No es No es pruña Ah, es su alumna El espadachín Oh, ya creció ¿Se puede saber dónde estabas? Por ahí No No eres un fantasma, ¿verdad? Si es pruña, ¿no? ¿Y ese brazo? No sé lo que te pasó Sí, sí es Así que ponme al corriente Dijo que era el primer rey de Hyrule Y aquel habla como que Ah, Zelda esto, Zelda lo otro Zelda está En la época del primer rey de Hyrule Ok Ok Pues no me desmarcan la La misión ¿Faltará mucho? Listo, ya Ya quedo Los sucesos En el castillo De Hyrule Aquí adentro Acerca la catástrofe Eh, después Después venimos Después Oh, aquí hay una de esas escaleras Y lo de pasar página Y dije No, después Que ya Tengo algo de sueño A ver Pues no hay mucho más A ver Qué bonito, ¿eh? Y este ¿Y este qué onda? Que alivio tenerte de vuelta Fuerte vigía Ok Refugio subterráneo Tienen como un búnker ¿O qué es? A ver Pues sí Y hay más cosas debajo Vaya No Eres tú, Link Ok Todo aquello que parecía Un arma Se deterioró Entonces ¿Por eso salen Como oxidadas Todas? Ah Le di en el B A ver Otra vez Porque no he encontrado Ninguna arma buena ¿O sí? Ajá Sí Parece que sí Inservibles Vaya Al parecer Se está defendiendo La momia, ¿no? Fue el que hizo eso Disminuyendo Las probabilidades De que Le hagan frente Estratega A ver Ey ¿Cómo llego abajo? Ajá Ok 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 Bien ¿Cómo llegamos ahí? A ver Si saco la mano No 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 Pues no se puede Eh Habrá alguna otra forma Me imagino Ok Voy a ver Nada más Que es eso Del castillo Que A ver Que onda Y ya ahora Si ahí Le dejo Ya tengo sueño A ver Listo Por la entrada Habrá algo aquí Ah no Que ese no es Es este Ahí Se desactivaba Se desactivaba Justo en esta dirección Que seguramente Está un colon Ahí está Bien Ya tenemos Tres semillas Acá no habrá Algún cofre o algo Como en el Siempre Que siempre En estas cosas Como que había Cofres Oh Sigue la muralla Hasta allá No 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 voy a ir Hasta allá Ahorita A ver Que si no Aquí me llevo Toda la noche A ver Eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Simple Una forma De bajar ¿No? Tal vez Llegamos A la entrada Me imagino ¿No? Sí Ahí está Es el que Marcamos Ah Es para acá Sí Bien El santuario Lo hacemos Después Quiero ver Qué marcan Acá en el castillo Allí hay También gente Luego hablamos Que quiero hacer Esto Un poco rápido A ver ¿Qué hay aquí? Pero no tan rápido A ver Eh Nada Es un ¿Será un Coloc? No, ¿verdad? Pues no No es nada Ahí está No es nada Ahí está No es nada No es nada Eso ya está Lo que No es nada dicen que están investigando no entonces ya no regresamos y por eso se estresó pruña música de misterio un tanto ominosa aquí la mano seguro me equivoqué para acá sí soy yo ok por este caso luna carmesí o sea aquí habrá algo diferente o si ya se está poniendo en el ambiente la toda esta obra maligna como dicen a ver no tardan en activarse aquí llegó me voy a un pequeño desvío que habrá ojo ahí hay una entrada a ver acá también hay algo vamos a ver un cofre que bueno que sube arco de viajero pues puedo tirar este que ya lo tengo gastado al cabo baja lo mismo y aquí subimos no hay nada aquí arriba ok continuemos llegare ahí no se a ver primero a ver que hay aquí otro cofre o algo no un arma mandoble de soldado esto es bueno creo pero si todas las armas están deterioradas ya empezó la música de la luna carmesí le damos tiempo no que pase a ver no sé si esto lo acelere se viene espero es diferente la luna se tiñe de carmesí cuando su ominoso desclamante baña estas tierras las almas de los monstruos vuelven a sus cuerpos y al igual que durante la guerra del pasado se disponen a abandonarlo nuevos monstruos muy bien a ver que arma me deshago de alguna el cetro de agua creo que ahorita no nos es muy útil o si vaya pues este lo voy a dejar de momento no lo puedo lanzar entonces a ver no ahí listo y este ahorita a ver con qué lo combino la voy a dejar a ver que otra arma tengo más bien que materiales tengo 5 de ataque a ver con el ámbar no sé cómo buscan vamos a probar y agarramos la habilidad y combinamos qué es esto está está chida el mandoble lo agarra con las dos manos bien da golpes pesados muy bien me pregunto si con este si podemos romper la animación de los ataques de los al menos de los vocoblin a ver luego probamos a ver creo que podía hacer algo a ver y no lo hice aquí está el cetro pues pero ahí mira el cetro se le queda viendo más detalles a ver hacia arriba vamos sí sí que se puede vamos es que programar esto fíjense debe ser muy interesante la locura de niveles que va a haber aquí con estabilidad ahora para dónde para acá ahí derecho al parecer debe de ser en esa como cúpula está cerrado nos infiltramos perfecto aquí hay gente de hecho es aquí ahí es el holzar ajá estamos a salvo ok se acaba de enterar que no vino celda con nosotros celda debe de ser otra ilusión como la que vimos se ve más real esta pero igual de seria entonces puede que sea una ilusión sí ajá ajá pues eso era vámonos tú qué a ver también la vio por aquí por aquí por aquí bien listo rápido aquí aquí que hay muy bien a ver acá arriba nada nos hace falta un caballo aquí 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 no 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 la han abierto antes no vamos aquí aquí hay otra cosa link este también me conoce ok ya fui con él ahí contándole el chisme no ah no vi si me iba a dejar pasar o no ah piensa que lo estamos vacilando habrá forma de pasarse no uy no ni ahorita ni para qué este juego es un come horas eh y come vitalidad porque ahorita yo ya debería estar durmiendo a ver pero bien vamos a hablar con pruña ciudadela de hyrule nos va a decir algo de que teníamos que ir para allá no seguramente rama de árbol no luego leemos eso el santuario también luego lo hacemos luego exploramos esto más islas pero podemos activar de menos los santuarios para podernos teletransportar ya estoy oxidado en este tipo de juego como en bread of the wild siempre hacía eso lo quería hacer después pero lo activaba y ya me podía teletransportar fácil vamos ¿qué puedo por ahí? sí bien pues estamos de vuelta vamos a contar el chisme acá a pruña ¿qué es esto? la rama de árbol otra vez a ver ¿era aquí? sí me regresé bien incluso con sueño me doy cuenta de estas cosas ojo ¿cuáles sitios? sí la tengo ok tenla ahora la descompusimos ¿no? a ver ese mapa la torre de mapeo ah nos van a dar el mapa la parte exterior está terminada y ahorita vamos la activamos y nos desbloque en el mapa ¿no? como en bread of the wild creo vamos pero ¿cómo se desbloquea entonces el del cielo y el del subterráneo? ¿o nos desbloquean los tres niveles? es más si hay tres niveles o a ver ok encárgate ok hay camas ahí o sea que podemos descansar me pregunto si nos darán un corazón extra porque en los ranchos si utilizábamos una cama suave nos daban un corazón extra ok vamos a probar clic clic y ahorita le avisamos sigue con su frase de clic clic a ver igual que en bread of the wild a ver vamos no vi camas hace rato pero a ver no me mato ¿verdad? no bien ahí están dormidos a ver y como se supone que descanso aquí aquí hay una dormir hasta la mañana bien veamos la vida la vida bien eso lo nos da lleno pero está está bien está bien si nos hacía falta vámonos la música del amanecer apenas queda y allá las islas todas iluminadas lo que hay por explorar ¿dónde dijo que iba a estar? ¿en la torre? a ver aquí está bien ¿ya acabaste o qué? bien bien ajá ya terminó ok el punto de teletransporte ¿dónde? todo está listo dale al interruptor bien con fuerza con fuerza esto era lo que se había iluminado en en los trailers ¿qué es esto? ah se están activando todas ¿no? ah entonces esa es la animación de que se activan aquí las torres ahora el teletransporte me imagino pero no o sea si tenemos que desbloquear zonas del mapa diferente hay algo adicional porque si no ya tendríamos todos los mapas ¿no? porque se activaron todas ok pues si hay que poner la terminal pues claro entonces así hay que activarlas pero si tenemos que llegar a ellas y ahí está el teletransporte bien y esta se va a colorear igual bien perfecto muy bien y ya se quedó abierta quedó registrada en tu tableta ok ya me puedo teletransportar muy bien ingenioso ¿no? pues si no es la única maravilla de las torres de mapeo la cart ok ajá para explorar el terreno directamente ajá ok estará conectada al terreno o algo así eso sí para explorar el terreno vas a necesitar una parabela ¿cómo? a ver ¿no nos van a dar ya el mapa entonces? o sea ¿lo tenemos que descubrir o cómo? reconocimiento de prueba ok vuela un poco vamos a volar ah pues si es como un cañón entonces ok cuando hayas terminado la exploración de prueba hablaremos sobre cómo proseguir ajá ok muy bien a ver el mapa pues si no está no está desbloqueado todavía ¿qué pasa? ¿acaso no te atreves a qué? el mapa usa la torre ajá la torre es muy simple solo tienes que volar un poco me van a ver desde ahí tenemos que poner otra vez la tableta aquí no sí aquí examinar oh es una trampa o qué eh no parecen inofensivos eso es para lo de explorar el mapa ¿no? para que quede registrado pues si nos van a aventar y vean puedo esto no es cinemática puedo mover la cámara ve nada más pero ¿qué juego es este? y ya se está registrando claro y ahí está transfiriendo los datos y ahora la tableta ya una vez procesados bien y ahí está el mapa ¿qué juego va a ser este? ¿y esa estrella qué es? y ahora caída libre ¿verdad? pues sí cambia el diseño del mundo cambia la forma de explorarlo por supuesto estos también nos sirven para justo para ver el terreno es que esto pensaron en todo ya tengo la parabela es igual que en el red en el x a ver vamos aquí van a estar ¿no? pues llegué genial ok pues más bien aquí es donde termina el tutorial ¿no? ya nos están diciendo también cómo obtener los mapas ajá hebras si quedaba por ahí ajá los gerudo ajá la nairu extraños sucesos ok y eso es otra misión principal me imagino ¿no? ok ¿será ese lo ideal ir primero a ese con los orn pues ya veremos ok pues sí yo creo que vamos a ir primero con los orn pero antes voy a tener que explorar bastante que me están dando ganas de ir a un montón de lugares ok listo ahí tiene una misión secundaria esta chava la alumna ajá esa debe ser misión principal vamos a ver no era aquí no era acá ajá misiones principales investiga los extraños sucesos ok pero ahora sí ya le tengo que dejar ahí porque me están dando ganas de hacer muchas cosas es que a ver voy a comprobar que si las podamos usar cuando queramos es que si a nivel mecánico a nivel diseño de niveles debería de estar y este quién es un orni pen ajá blink interesante si pues soy yo pen trabajo de reportero para la gaceta el trébol ok ya pues ya le dimos trabajo suerte nos venderá información no sé ok está está en hebra ah pues sí por ahí está la aldea orni ok adiós pues pues bien acabamos acabamos de darle trabajo a alguien muy bien pues sí sí que podemos genial genial ve desde aquí podemos decidir a dónde ir ve 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 las las islas uff es que hay tantos lugares ni por dónde ahí hay algo relativamente cerca podré ir a ver lo último que intento ahora sí ya ya con eso porque a ver me voy a ir por el centro perfecto es que este juego está súper bien diseñado ve cómo quedó todo desde arriba vamos otra vez pero para qué lado quedaba lo que vi para allá para allá ahí pues vamos la parabela de primeras vamos está está algo nos avienta muy alto porque hasta pareciera que está bajo ese no nos vamos a alcanzar está demasiado lejos eso no nos gasta de estamina la caída libre parece que no entonces tenemos que optimizar esto pero si planeamos es mejor verdad sí por supuesto y yo gastando caída en caída libre así esto es mucho mejor parabela planear parabela y a ver algo alguien nos dio una poción me acuerdo un elixir ahí está pues algo es algo pues si llegamos si llegamos y ahí está listo mira un cofre perfecto gran esfera energética zonan esto era lo que nos aumentaba las pilas lo que le podía dar usar una gran carga ajá ok y esto como que bloquea el agotamiento de forma temporal de las baterías bien y ahora de aquí a donde saltamos y nada más allá hay otro santuario lo vi a ver allí marcar y para acá que hay vamos a ver desde aquí que más hay otro santuario bien pues a ver vamos a ver si acabamos los glifos con más santuarios eh donde 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 habrá más santuarios a ver donde donde que es eso nada a ver por aquí que es eso interesante a ver y que es eso creo que por allá están los orni o no sé no me acuerdo bien así visualmente no pues para dónde vamos a ver quiero ver si puedo hacer algo antes de caer marcar algún otro santuario eso que es no lo sé a ver vamos a aventarnos dañar no pues ya vamos a caer empezó a llover verdad ahí hay que hay un rayo alcanzo a subir no si si alcanzo si alcanzo si alcanzo listo bien perfecto ese ya está marcado si de noche se ven mejor más fácil es de distinguir allí hay otro perfecto allá allá hay otro y allá estaría ahí están los los seis ese no nos alcanzó para marcarlo bueno ahora nos sobran bueno ya un último hacemos estos y ya ahí si sería lo último que hago listo a ver saco mi arma usada y le hago un crítico no me están viendo oh oh volteo rápido eh bien ahora tú bien bien otro escudo bien bien aquí que hay frutos de fuego sí a ver cómo quedó la distribución de los santuarios el primero es el amarillo ok llego al amarillo y ahí lo dejo porque es el primero el que me queda más cerca que es esa bandera cuartel de Hyrule pero vamos al santuario amarillo a ver y ahí nos quedamos que está cerca es ese no sí aquí hay enemigos bueno eso y limpiando lo que hay en el camino ¿verdad? por aquí nos acercamos con sigilo me van a ver si están volteando hacia acá ahí hay un color estaba claro estaba claro bien le va a caer un rayo a la tiro para que no le no ahí va mátalo mátalo perfecto bien con tres ¿no? uno dos tres cuatro de cuatro o sea era de cuatro de siete ¿verdad? bajaba esta baja ocho me pregunto si con tres tiene esa sí le afectan los rayos a esta también siete pues con siete con cuatro toques a ver primero esta uno dos tres cuatro ah pero cuando hago esto baja más me supongo ahí está ok vamos a ver que agarramos nuevo para combinar cuerno el arma que dejó tirada ¿verdad? tras morir si es una espada de viajero ¿qué es esto? buen loot lomo ok energía vital no se prende porque está lloviendo claro o sea quería ver si ese si si podíamos prenderlo en esa calavera ahí está ve como se evapora aquí prende porque hay techo ajá si me salgo le caerá la lluvia ¿no? así es detalles esto pero esto ya lo tenía bread of the way a ver quiero probar algo ah me caí y si me agacho no no a ver vamos ¿dónde hay un hacha? por aquí muy bien muy buen loot que nos estamos haciendo una carreta ah es una tienda a ver ¿qué vendes? ¿quién te compra? ah es un caballo ok te compro algo no tengo rupias pues claro tomates ilianos ok esos son magos eh allí hay algo o no 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 hay nada ahí hay un cofre bien espada de soldado a ver de veras vamos a ver qué vamos a combinar no creo que no he mezclado algo con con ese tipo de yarrote que es palo de madera eh pues mejor la espada ahí está y ahorita la combinamos a ver con qué con hay partes de moblin ¿no? cuerno de moblin pone 6 de ataque pues a ver vamos a ver cómo luce con esto eh la espada ahí está combinar hacia abajo bien bien pues no es muy vistosa pero baja 12 ¿no? sí está bien eh no sé si entretenerme ahorita ya quiero ya quiero ir a dormir mejor porque luego venimos vamos al santuario es ese ¿no? no este es otro iba a ese ahora no sé cuál me queda más cerca pues igual pues vamos al verde ¿no? ya íbamos por ese y sirve que vemos qué es eso que se veía en el mapa ahí hay algo raro pues veamos qué onda con estos avanceamos con cautela ese sí es holzar recuerda sí sí me acuerdo ajá 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 perfecto ok esa es como una misión secundaria y pues ya se van adiós y el cubo allá ¿qué es eso? después lo averiguaremos y otro cayendo acá de las islas que hay tantas cosas por hacer a ver nada más para probar quiero activar el retroceso en esa roca eso nos va a ayudar a conseguir un caballo seguro ya verán pero no sé si tengo la suficiente estamina para ok tengo activado esto vamos pues sí funciona mi tibre de grabarte así los controles de las habilidades si me acuerdo fácilmente lo puedo usar otra vez no hasta aquí hasta donde llega ok cayó de aquí entonces puedes detener y nos vamos y mejor planeamos y cuando veamos más detalladamente uno de los caballos pues usamos la parabela ¿dónde estaban? ¿ya los dejé? no estaban por aquí ¿verdad? a ver vámonos lento eso no estaban por este lado ¿no? allí ya los vi allá va la roca para verla bien ¿cuál me gusta? ¿cuál me gusta? ¿cuál me gusta? ¿cuál me gusta? ¿el gris? ¿el azul? ¿el café? no me quedé sin estamina no tuve cuidado a ver otra vez que si me acerco seguro que se van pues tampoco es que me gusten demasiado el azul tal vez pero bueno no sirven para movernos de momento voy a agarrar el azul a ver con eso suficiente y ahí vamos pero claro me estoy gastando la estamina no lo vamos a poder domar entonces a ver oh me tiró y va pues ahí ahí la dejamos era el verde sí oh eso será un color vamos a ver vamos a ver y ahí fijamos allí arriba oh rayos genial oh tan rápido tan rápido se recuperó voy a usar algo que esto esto emerger se hicieron un color ¿no? ahí está 15 y ahora para encontrar a robar quién sabe dónde esté pues sí hasta aquí ¿cuánto dure? no no puedo creer que haya durado tanto 5 horas 45 minutos casi 6 horas Dios se va el tiempo volando con este juego no así y no 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 Gracias por ver el video.